Audiolibro El combate espiritual, Lorenzo Scupoli Aunque una persona se dedique a muchas obras externas, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos, sigue deseando siempre que la prefieran a los demás, se muestra llena de caprichos y se dedica a observar con ojos abiertos las faltas y miserias ajenas, esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. La propuesta de esta obra clásica de la espiritualidad cristiana, muy valorada por San Francisco de Sales, lejos de perderse en alturas inaccesibles, busca tener consecuencias bien concretas en la vida cotidiana del lector. Con un lenguaje simple, provisto de ejemplos fácilmente reconocibles y observaciones de profunda agudeza psicológica, el autor despliega una serie de pautas para crecer en el auténtico seguimiento de Cristo. Lorenzo Scupoli nació hacia 1530, en Otranto. En 1569, fue admitido entre los teatinos e ingresó a la casa de formación de San Pablo el Mayor, en Nápoles. Fue discípulo de San Andrés Avelino. Recibió la ordenación presbiteral en la Navidad de 1577. Ejerció su sacerdocio en varias ciudades, entre las que se encuentran Milán, Génova, Venecia y Roma, donde se destacó por su servicio a los enfermos, su vida virtuosa y pobre, y su predicación. Escribió gran cantidad de obras espirituales, siendo la más importante la que aquí presentamos. Murió en Nápoles el 28 de noviembre de 1610. Prefacio del autor Al Supremo Capitán y Gloriosísimo Triunfador Jesucristo, Hijo de María Santísima y Señor Nuestro. Siempre te agradaron, Señor, los sacrificios y ofrendas que los hombres hacen con la pura intención de servirte. Por esta razón te ofrezco este breve tratado de combate espiritual. No me desanima que la ofrenda sea pequeña, porque no ignoro que eres aquel sublime Señor que se deleita en las cosas humildes y desprecia las grandezas del mundo, su ambición y sus vanidades. Las páginas de este libro salieron de tu escuela y tuya es su doctrina, pues nos enseñas y nos mandas que, desconfiando de nosotros, confiemos en ti, combatamos y oremos. Además, en todo combate se necesita de un oficial experimentado que guíe a los escuadrones y anime a los soldados, que tanto más valerosamente pelean cuando creen más invencible al capitán debajo de cuya bandera militan. ¿Y no tendrá necesidad de un valeroso y experimentado caudillo este espiritual combate? A ti, pues, poderosísimo Jesús, elegimos por nuestro capitán todos los que estamos decididos a combatir nuestras pasiones y a vencer a nuestro enemigo. A ti que has vencido al mundo y al príncipe de las tinieblas y con tu preciosísima sangre y sacratísima pasión y muerte has fortalecido la fragilidad de los que valerosamente pelearon y pelearán hasta el fin del mundo. Cuando preparaba Señor y ordenaba este combate me venían a la memoria las palabras de San Pablo. No porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Segunda de Corintios 3.5 Ya que sin tu asistencia no podemos tener ni siquiera un pensamiento bueno ¿cómo podremos pelear solos contra tantos y tan poderosos enemigos y no caer en las ocultas redes que nos tienden? Señor, tuyo es Señor este combate por muchas razones porque tuya es su doctrina y tuyos son los que militan en esta espiritual milicia entre los cuales estamos alistados los clérigos regulares teatinos y así todos postrados a tus sacratísimos pies te pedimos que aceptes esta ofrenda y recibas este combate reforzando nuestra debilidad con el auxilio de tu gracia para pelear generosamente estamos seguros de que si tu combates en nosotros y con nosotros alcanzaremos la deseada victoria para gloria tuya y de tu madre María Santísima y Nuestra Señora tu más humilde siervo redimido con tu preciosísima sangre Lorenzo Scupoli Clérigo El combate espiritual Lorenzo Scupoli Capítulo 1 En qué consiste la perfección cristiana el esfuerzo que hay que hacer para conseguirla y las cuatro cosas necesarias para este combate Si deseas alma tan amada por Jesucristo llegar al más alto y eminente grado de santidad y perfección cristiana y unirte de tal manera a Dios nuestro Señor que es la mayor hazaña y la más alta y gloriosa empresa que pueda emprenderse e imaginarse lo primero que debes saber es en qué consiste la verdadera y perfecta vida espiritual Muchos no atendiendo a la gravedad de la materia han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en el rigor de la vida la mortificación de la carne ayunos penitencias y otras obras exteriores Otros creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones ir a misas visitar templos y leer devocionarios No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad y asistir y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación No hay duda de que todos estos son medios importantes para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad si se emplean con prudencia y ayudan a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y fragilidades de nuestra naturaleza sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación Además son muy eficaces para obtener de la divina misericordia los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud Son útiles y necesarios y más para los principiantes Son también fruto del Espíritu Santo en las personas verdaderamente espirituales inspiradas por él a dedicarse a vivir como deseaba San Pablo como ciudadanos del cielo Filipenses 3.20 Y por eso las invita a la oración a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor No por curiosidad ni por conseguir gozos sensibles sino para poder apreciar mejor cuán grandes son la bondad y la misericordia de nuestro Señor y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad A las almas que desean llegar a la santidad el Espíritu Santo les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús Si alguien quiere venir conmigo nieguese a sí mismo acepte su cruz de cada día y sígame Mateo 16.24 Y las invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos venciéndose a sí mismo y aceptando las adversidades con paciencia Para esto les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos especialmente el de la reconciliación y el de la Eucaristía Estos les darán un nuevo alimento y le permitirán adquirir fuerzas para luchar contra los enemigos de la santidad Lo contrario sucede a las almas imprudentes que consideran que dedicarse a obras exteriores es lo más importante para adquirir la perfección y la santidad Esto es dañoso y perjudicial Para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más mal que bien a su espíritu No porque esas obras no sean buenas sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario que es reformar sus pensamientos sentimientos y actitudes y no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma Los enemigos de nuestra salvación viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva la santidad no solo nos animan a seguirlas practicando sino que nos llenan la imaginación de quiméricas y falsas ideas tratan de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores estaremos ganando un maravilloso paraíso eterno Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempo en fantasías e imaginaciones la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué transformación ha tenido su vida su conducta y sus costumbres Porque si a pesar de tantas obras y proyectos sigue deseando siempre que la prefieran a los demás se muestra llena de caprichos obstinada en su propio parecer sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros ni por observar sus propias miserias y debilidades y si se dedica a observar con ojos abiertos las faltas y miserias ajenas esta es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía y si cuando alguien se atreve a herirla en su propia estimación con críticas observaciones o negaciones de demostraciones de aprecio está llenida e indignación y si se le dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que realiza sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de espidad se enoja se turba se llena de inquietud y no acepta esto de ninguna persona con ello está demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía y más si cuando nuestro Señor para llevar la mayor perfección permite que le lleguen enfermedades contrariedades pruebas y persecuciones entonces sí que manifiesta que su santidad es falsa porque estallan quejas protestas y no acepta conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios la experiencia de cada día enseña que es más fácil que se convierta un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud porque a estas almas su orgullo la deslumbra y la ciega de tal manera que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño están siempre en peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente las estime y aprecie al hacer sus obras exteriores que de por sí son buenas lo que buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección en su presunción y orgullo y viven censurando y condenando a los demás la base de la perfección y santidad consiste en cinco cosas primero en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración hasta que logró conseguirla Señor que te conozca que me conozca segundo aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan aconsejen y gobiernen tercero en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él así cumplimos el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma y sobre todas las cosas cuarto cumplir lo que exige Jesús negarse a sí mismo aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen seguir a Jesús imitando sus ejemplos aceptar a su yugo que es suave y ligero y aprender de Él que es manso y humilde de corazón Mateo 11 22 quinto obedecer lo que aconseja San Pablo imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2 alguien podrá decir son demasiadas condiciones las que se nos piden la razón es esta lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase sino la verdadera santidad por eso porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor las cuotas que se exigen son también altas pero no imposibles acá hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas ni son algo extraño que tú no puedas practicar Deuteronomio 30 estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad para eso es necesario combatir continuamente contra las malas inclinaciones que cada cual siente hacia el vicio y el pecado dominar y mortificar los sentidos tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad tener siempre un ánimo pronto entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores pero el premio que nos espera es muy grande san pablo dice me espera una corona de gloria que me dará el divino juez y no solo a mí sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación segunda de timoteo 4 8 pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento segunda de timoteo 2 5 la guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras porque tenemos que luchar contra nosotros mismos o como dice san pedro tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma primera de pedro 2 11 pero precisamente porque el combate es más difícil y prolongado por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a dios y más gloriosa para quien logra vencer porque aquí se cumple lo que dice el libro santo quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad proverbios 16 32 lograr dominar las propias pasiones refrenar las malas inclinaciones reprimir los malos deseos y movimientos que nos asaltan es una obra que puede resultar ante dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad y por el contrario puede suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente en cambio ante dios no sean agradables porque aceptamos en el corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas por eso debemos tener cuidado no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos den fama y prestigio mientras que dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar sería una equivocación fatal hemos visto en que consiste la perfección espiritual o santidad y que ventajas tiene ahora vamos a tratar las cuatro condiciones que son necesarias para lograr adquirir esta perfección conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla para salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo estas cuatro condiciones son desconfiar de nosotros mismos confiar en Dios ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración las vamos a explicar en los siguientes capítulos capítulo 2 la desconfianza que hay que tener en uno mismo la desconfianza en uno mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual porque sin esta cualidad no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad sino que ni siquiera lograremos vencer nuestras pasiones más débiles es necesario grabar esta verdad en nuestra mente porque aunque en verdad no somos sino nada y miseria sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos y creemos sin ningún fundamento que somos algo que podemos algo que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas este error es desastroso trae fatales consecuencias y es efecto de un orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios tenemos que convencernos de que no hay virtud ni cualidad ni buen comportamiento en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios la desconfianza de uno mismo es un regalo del cielo y Dios la concede en mayor grado a las almas que tienen destinadas a la más alta dignidad Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables caídas humillantes reacciones inesperadas que aparezca en su naturaleza inclinaciones inconfesables y dejándola por cierto tiempo en tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano de manera que se llega a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad si el poder de Dios no viene a ayudar el principal remedio de los cuatro que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que sólo por las fuerzas propias naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y evitar el mal ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos el segundo remedio es pedir a Dios con fervor humildad y frecuencia la gracia de confiar en Él y de desconfiar de nosotros mismos porque esto es un regalo del cielo y para conseguirlo es necesario reconocer ante todo que no poseemos la desconfianza en nosotros mismos ni que la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por infinita bondad que se digne a concedernosla podemos estar seguros de que si perseveramos pidiéndosela al fin nos la concederá hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en uno mismo para lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad que consiste en acostumbrarse poco a poco a no confiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado y a sentir verdadero temor de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienten siempre hacia el pecado a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección los cuales son incomparablemente más astutos y más fuertes que nosotros y aún logran hacer lo que temía San Pablo se transforman en ángeles de luz para engañarnos segunda de Corintios 11 14 y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo nos ponen trampas contra nuestra salvación el cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación y aprendamos a ser humildes reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos porque ésta se basa en la verdadera humildad la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones y se basa en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación no aguardar para cuando sea demasiado tarde es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias de cada día y que no nos suceda como a las personas orgullosas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando le suceden vergonzosas caídas cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación permite entonces que le sucedan caídas en pecado las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves según sea el grado de orgullo y presunción que tenga esa alma y si hubiera una persona tan exenta de esa vana confianza en sus propias fuerzas como por ejemplo la Santísima Virgen María lo más seguro es que no caería jamás en alguna falta de todo esto debes sacar la siguiente conclusión que cada vez que caigas en alguna falta reconozcas humildemente que por tu propia cuenta y sin la ayuda de Dios no eras capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación que le pidas al Señor que te conceda su luz para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina y que te propongas no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores Capítulo 3 La confianza en Dios Aunque la desconfianza en nosotros mismos sea tan importante y necesaria en este combate si es lo único que tenemos seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales Es necesario que tengamos gran confianza en Dios que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y el único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual porque así como por nosotros mismos conseguiremos frecuentes faltas y peligrosas caídas lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando en nuestras solas fuerzas Así también podemos estar seguros de que de la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación progreso en la virtud y crecimiento en perfección Esto si desconfiamos de la propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos confiamos en el poder divino y en el deseo que nuestro Señor tiene de ayudarnos y le rogamos con todo el corazón que venga a socorrernos Los medios para lograr progresar en la confianza en Dios son cuatro El primero es pedirla en nuestra oración muchas veces y con humildad El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le pide Es muy conveniente pensar de vez en cuando que Dios por su inmensa bondad y por el exceso de amor con que nos ama está siempre dispuesto a darnos cada hora y cada día todo lo necesaria para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones si le pedimos con confianza filial Para aumentar la confianza en nuestro Señor pensemos que por 33 años ha vivido en esta tierra en medio de sacrificios y sufrimientos para lograr salvar nuestra alma recordemos que cada uno de nosotros es la oveja extraviada que por sus imprudencias se alejó del rebaño del Señor y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre ha tenido que derramar sudor sangre y lágrimas para que volvamos a ser del número de sus ovejas fieles si por una oveja que se ha extraviado se arriesgó a ir tan lejos a buscarla ¿cuánto más nos ayudará a quienes lo buscamos clamamos e imploramos su ayuda? cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio donde ha caído temerosa de los aullidos de los lobos que ya se escuchan a lo lejos el buen pastor corre a protegerla y a defenderla y no la humilla ni la golpea ni le echa en cara su imprudencia sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros hasta donde está el grupo de las ovejas que han permanecido fieles consideremos que nuestra alma está representada en esa pobre oveja en la cual Jesús se interesa inmensamente por salvarla de los peligros del mundo del demonio y de la carne y trata cada día de llevarla a la santidad Jesús narra el caso de aquella mujer a la cual se le pierde una moneda de plata lo que equivalía al marcado de un día para una familia ella se dedica a barrer la casa y sacudir esteras y muebles hasta que logra encontrarla muy contenta invito a las vecinas a que la feliciten por la gran alegría que siente al haber recuperado la moneda perdida y Jesús en ese hermoso capítulo 15 del evangelio de San Lucas en el cual narra estas parábolas nos habla de que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que está perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios también Dios siente la alegría de encontrar lo que se ha perdido y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez en nuestra vida de pecado a la vida de gracia y santidad el más interesado en que esto suceda es nuestro divino salvador en el libro del apocalipsis dice Jesús he aquí que estoy a la puerta y llamo si alguien me abre la puerta de su alma entraré y cenaremos juntos apocalipsis 321 con esto nuestro señor demuestra el gran deseo que él tiene de vivir en nuestra alma dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias si viene con tan buena voluntad no nos concederá los favores que deseamos el tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la sagrada escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro señor por ejemplo el salmo 19 afirma unos confían en sus bienes de fortuna otros en sus armas defensivas nosotros en cambio confiamos en Dios e imploramos su ayuda mientras los otros caen derribados nosotros logramos permanecer en pie jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por él el cuarto y último remedio para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestras solas fuerzas y gran confianza en Dios es que cuando nos propongamos hacer alguna obra buena o conseguir alguna virtud o cualidad fijemos nuestra atención primero en la propia miseria y debilidad y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos así equilibraremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal con la seguridad que nos inspira la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar y nos determinaremos a obrar y combatir valientemente la la autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso la humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios unidas a una constante oración seremos capaces de hacer grandes obras y de conseguir maravillosas victorias hagamos el ensayo y veremos efectos inesperados pero si no desconfiamos en nuestra miseria no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios y descuidamos la oración terminaremos en tristes derrotas espirituales cuanto más confiemos en Dios más favores suyos recibiremos El combate espiritual de Lorenzo Scupoli Capítulo 4 ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios pero es un error y un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado pues entonces el alma se inquieta se desanima se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios sino en sí misma si su desesperación y su tristeza son muy grandes este es un argumento claro de que confiaba mucho en sí mismo y poco en Dios quien desconfía mucho de sí mismo de su debilidad e inclinación al mal y pone toda su confianza en Dios cuando comete alguna falta no se desanima ni se inquieta demasiado ni se desespera porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios antes bien con esta amarga experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores su dolor y arrepentimiento son suaves pacíficos humildes llenos de confianza en la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo fuerza y sacrificio que antes en esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona que recuperar otra vez la plena amistad con Dios si buscan rápidamente al confesor no es tanto por tener contento a nuestro Señor sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 5 el error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una virtud hay un error muy común que consiste en creer que es virtud o buena cualidad el desanimarse desalentarse dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta en estos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber picado no proviene tanto del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad la confianza que se tenían las propias fuerzas y capacidades para resistir al mal falló totalmente por lo general las almas presuntuosas que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son no les dan la debida importancia a los peligros y tentaciones que les pueden venir entonces al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y debilidad se maravillan y se afanan por su caída como si se tratara de cosa nueva y rara porque ven derrumbado el ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismas en lo cual habían puesto imprudentemente su esperanza y demuestran que son almas que más ponían la confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios se dejan llevar por la tristeza el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación esto no sucede a las almas verdaderamente humildes que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir al mal sino únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios porque cuando caen en alguna falta aunque sienten gran dolor de haber ofendido al buen Dios haber manchado su alma y haber hecho daño a los demás no se maravillan ni se inquietan ni se desaniman pues conocen muy bien que su caída es un efecto natural de su debilidad y de la impresionante inclinación que su naturaleza siente hacia el mal el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 6 avisos importantes para adquirir la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios como gran parte de la fuerza que necesitamos para salir vencedores de los ataques de los enemigos de nuestra salvación depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios vamos a recordar algunos avisos que son muy útiles para conseguir estas dos cualidades primero tendremos que tener en cuenta como verdad que no admite discusión ni duda que aunque tengamos todos los talentos y cualidades ya sean naturales ya sea que se han adquirido por propio esfuerzo aunque contemos con una inteligencia prodigiosa aunque nos sepamos de memoria la Sagrada Escritura hayamos servido al Señor por muchos años estemos acostumbrados a servirle y a portarnos bien siempre seremos absolutamente incapaces de obedecer debidamente al Creador y de cumplir nuestras obligaciones en su totalidad si la fuerza poderosa de Dios con especial protección no fortifica nuestro corazón en cada ocasión que se nos presente de hacer el bien y evitar el mal de hacer algunas obras buenas de vencer alguna tentación de salir de un peligro o de poder soportar la cruz de la tribulación es necesario grabar profundamente esta verdad en nuestra memoria no dejar pasar un día sin meditarla y por este medio iremos evitando el defecto que se llama presunción que consiste en creernos más capaces de lo que en verdad somos de ser buenos así evitaremos andar confiando temerariamente e imprudentemente en nuestras propias fuerzas en cuanto a la confianza en Dios recordemos lo que dice el libro santo a Dios le queda muy fácil darnos la victoria contra todos los enemigos de nuestra alma ya sean pocos o muchos ya sean fuertes o débiles ya sean viejos y experimentados o jóvenes y exaltados primera de Samuel 14.6 de este principio fundamental sacaremos la conclusión de que aunque el alma se haya atacada por todos los pecados y vicios llena de imperfecciones malas costumbres y horrendas inclinaciones aunque después de haber hecho todos los esfuerzos por reformar las costumbres no se note ningún progreso en la virtud se sienta y reconozca en sí mismo una mayor inclinación al mal y más facilidad para pecar no por eso hay que perder el ánimo y la confianza en Dios ni dejar de luchar ni abandonar las prácticas de piedad sino más bien dedicarse con mayor entusiasmo a tratar de hacer el bien y evitar el mal porque en este combate espiritual no se declara vencido a quien no cesa de combatir y de confiar en Dios el cual nunca deja de ayudar con sus auxilios a quienes quieren salir vencedores aunque muchas veces permite que sean vencidos el combate espiritual de Lorenzo Skulpoli capítulo 7 cómo hacer buen uso de las dos potencias que hemos recibido el entendimiento y la voluntad si en el combate espiritual no tuviéramos estas dos armas la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos lo más probable sería que no pudiéramos vencer nuestras pasiones y cayéramos en muchísimas faltas graves por eso es necesario añadir a estas dos cualidades otras dos muy importantes hacer buen empleo de nuestro entendimiento y fortalecer nuestra voluntad el entendimiento es la facultad aptitud o capacidad que tenemos de comparar juzgar razonar o sacar conclusiones hay dos grandes vicios que lo pervierten y lo hacen mucho daño que son la ignorancia y la vana curiosidad el primer defecto es la ignorancia esta consiste en no saber lo que deberíamos y nos convendría saber la ignorancia impide al entendimiento poseer y conocer la verdad la cual es el objeto para el que fue hecha la inteligencia es de primerísima necesidad que el alma que desea llegar a la perfección se esfuerce por ir adquiriendo cada día más conocimientos espirituales y tratar de conocer cada vez mejor lo que debe hacer para llegar a la perfección y para adquirir las virtudes y lo que se debe evitar para lograr vencer las pasiones las tinieblas de la ignorancia se alejan con dos luces muy especiales la primera es la oración el pedir frecuentemente al Espíritu Santo que nos ilumine lo que debemos hacer decir y evitar de la intervención del Espíritu Santo depende mucho el que se aleje nuestra ignorancia él es el gran maestro que nos enseña cómo amar cómo emplear bien nuestra libertad el tiempo los dones y cualidades que Dios nos dio y cómo conocer en cada caso qué será lo que más le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada la segunda luz para alejar la ignorancia es dedicarse continuamente a analizar las situaciones que se presentan y las cosas que queremos decir o hacer para examinar si son buenas y nos convienen o son malas y nos pueden perjudicar para esto hay que calificar lo que valen no por las apariencias ni según la opinión del mundo pues la escritura dice Dios no se fija en lo que aparece al exterior sino en la santidad del corazón y en el valor interior primera de Samuel 16 7 y valorarla según la idea que nos inspira el Espíritu Santo este modo de analizar y valorar las cosas y las situaciones nos hará conocer con evidencia que lo que el mundo ama y busca con tanto ardor es ilusión y mentiras que los honores y placeres de la tierra no son sino humo que se llama el viento como dice el Eclesiastes vanidad de vanidades todo es vanidad y aflicción de espíritu Eclesiastes 1 la luz del Espíritu Santo nos hará ver que las humillaciones ofensas y desprecios que nos hacen son para nosotros ocasiones de conseguir verdadera gloria para el cielo que el perdonar y hacer bien a los que nos han ofendido es señal de que también nosotros seremos perdonados por Dios y que no seremos castigados con todo el rigor que merecen nuestros pecados que el ser buenos con todos aún con los malos y desgraciados es hacernos semejantes al buen Dios que hace llover sobre buenos y malos y hacer brillar el sol hasta sobre los más ingratos si lo invocamos con fe el Espíritu Santo nos irá convenciendo de que vale más renunciar a los placeres del mundo que vivir gozando de todo lo que se nos antoja que mucho más premio se gana obedeciendo humildemente que dando órdenes a muchos que el conocer y reconocer lo que somos es una ciencia que nos hace mejor que todas las demás ciencias que nos pueden inflar de orgullo El combate espiritual Lorenzo Scupoli Capítulo 8 Las causas que nos impiden juzgar rectamente las cosas y la regla que se debe seguir para conocerlas bien Una causa muy importante por la cual no juzgamos ni calificamos debidamente las situaciones y las cosas es que tan pronto se nos presentan a nuestra imaginación inmediatamente nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia ellas que vuelven ciega la razón y desfiguran de tal manera las personas situaciones y cosas que nos parecen diferentes de lo que realmente son Si queremos vernos libres de este grave peligro es necesario estar alerta para no opinar sin consideración precipitadamente dejándonos llevar por aquello que nos agrada o nos desagrada Cuando a la mente se le presenta una situación una persona un objeto o una acción es necesario darse tiempo para juzgar y examinar despacio sin apasionamiento sin demasiada simpatía ni antipatía antes que la voluntad se determine a amarle o aborrecerle aceptarle o a rechazarle a declarar que es agradable o desagradable Si la voluntad antes de analizar y conocer bien el objeto se inclina a amarlo o a aborrecerlo entonces ya el entendimiento no es libre para conocerlo como es verdaderamente en sí porque la pasión se lo desfigura de tal manera que lo obliga a formarse una falsa idea y entonces se inclina a amarle o aborrecerle con vemencia y no logra guardar reglas ni medidas ni escucha lo que aconseja la razón Dejándose llevar por la inclinación natural el entendimiento se oscurece cada vez más y representa la voluntad del objeto o más odioso o más amable que antes de tal modo que si la persona no se esfuerza por no dejarse llevar por prejuicios su entendimiento y su voluntad la van a hacer moverse en un círculo vicioso yendo de error en error de abismo en abismo y de tinieblas en tinieblas Por eso mientras estamos apasionados por algo es mejor abstenerse de dar juicio al respecto hasta que se calme la pasión Hay que procurar con gran cuidado no tener afecto desordenado las cosas antes de examinar o conocer lo que son realmente en sí mismas con la luz de la razón especialmente con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo a quien le reza con fe y tratar de obtener la luz de la prudencia que se consigue consultando a personas que sepan de este asunto Notemos que esta prudencia para no dejarse llevar por la sola inclinación antes de juzgar es necesaria no sólo en lo que pueda ser peligroso sino también en lo que de por sí es bueno porque en estas obras como son dignas de admiración y aprecio puede haber peligro de dejarse llevar más por el propio gusto que por la conveniencia porque basta que haya una circunstancia de tiempo o de lugar que no sea conveniente para esas obras para que en ese momento no convenga hacerlas por eso hay que saber consultar siempre a los que saben no todo se puede decir en todas partes ni todo se puede hacer siempre aunque sean cosas muy buenas porque todo tiene su tiempo y su lugar si no se siguen las reglas de la prudencia aún por dedicarse a obras muy buenas se puede cometer muchos disparates por eso es tan necesario pedir al Espíritu Santo el don del consejo por medio del cual sabemos cuándo dónde y cómo debemos hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir el combate espiritual capítulo 9 otro vicio del cual debemos librar al entendimiento para que pueda conocer y juzgar bien lo que es útil el segundo vicio o defecto que puede hacer mucho daño a nuestro entendimiento es la vana curiosidad el llenar nuestra mente de una cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles que no nos hacen bien deberíamos estar como muertos a los conocimientos que no son útiles para nuestra santidad y perfección espiritual el antiguo refrán decía por noticias curiosas y nuevas no te afanarás que se volverán antiguas y ya las conocerás es necesario recoger nuestro entendimiento para no dejarlo desparramarse vanamente por un montón de noticias y conocimientos mundanos que sólo nos van a servir para dispersar la mente y no permitirnos tener recogimiento ni meditar con calma cada uno de nosotros deberá repetir con San Pablo no deseo no deseo sino conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado primera de Corintios 2 2 conocer su vida muerte resurrección ascensión y glorificación entender sus mensajes imitar sus buenos ejemplos recordar lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por sus seguidores lo que pide y desea de cada uno de nosotros cuando queramos saber algo preguntémonos esto será de provecho para mi santificación o para el bien que yo les pueda hacer a los demás si no lo es el dedicarme a indagarlo y a querer saberlo puede ser dañosa curiosidad o hasta trampa de los enemigos de mi salvación que quieren llenar mi cerebro de cucarachas que no dejan conservarse bien allí el maná de la sabiduría celestial si seguimos esta regla nos vamos a librar de muchas preocupaciones inútiles porque el enemigo del alma cuando ve que no logra que cometamos faltas graves se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz y así si no logra que dejemos de rezar por lo menos se propone llenarnos de pensamientos e imaginaciones durante la oración para que la atención no la pongamos en Dios en su gloria en su poder y su bondad en las gracias y bendiciones que deseamos conseguir sino en la multitud de proyectos fantásticos y en recuerdos de hechos que hemos llegado a saber y así logra que en vez de arrepentirnos de nuestras maldades odiar el pecado y formar propósitos firmes de amendar la propia vida en vez de llenarnos de actos de amor a Dios y de deseos de perseverar en su santa amistad hasta la muerte nos dediquemos a distraernos en pensamientos vaporosos que hasta nos pueden llenar de orgullo y presunción creyendo que ya somos lo que hemos planeado ser y que no necesitamos director espiritual ni correcciones y nos trae la gran equivocación de convencernos de que ya somos buenos solamente porque hemos planeado serlo y de pensar serlo a llegar a serlo hay un abismo inmenso este mal es muy peligroso y casi incurable porque cuando el pensamiento se llena de teorías nuevas de ideas fantásticas y de planes descabellados la persona llega a convencerse de que es mejor que los demás solamente porque ha planeado serlo sin que lo sea todavía ni remotamente ¿quién logrará desengañarla? ¿cómo podrá reconocer su error? ¿cómo logrará dejar guiarse por un prudente director espiritual si ya se imagina ser una autoridad en cuanto al espíritu? es un ciego guiando a otro ciego el orgullo ciego guiando al entendimiento enseguecido por la vanidad nosotros en cambio deberíamos repetir con el sabio antiguo en cuestiones de espíritu solo sé que nada sé aunque el orgullo nos quiera convencer de que somos más sabios que Salomón el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 10 ¿cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas? ya hemos visto cómo evitar los defectos que pueden perjudicar al entendimiento ahora vamos a estudiar cómo evitar aquello que puede hacer daño a la voluntad para que así logremos llegar a tal grado de perfección que renunciando a las propias inclinaciones lo que busquemos sea cumplir siempre la santa voluntad de Dios no basta con querer y buscar hacer siempre lo que Dios manda y desea sino que también es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a nuestro Señor es necesario dominar las propias inclinaciones porque desde el pecado original la naturaleza está tan inclinada a darse gusto que en todas las cosas incluso las más espirituales y santas lo primero que busca es su propia satisfacción y de ahí un peligro es que cuando se nos presenta la ocasión de hacer alguna buena obra puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos pero no porque es voluntad de Dios ni para agradarle a él sino para darle gusto a nuestras inclinaciones y por conseguir las satisfacciones que se encuentran al hacer lo que Dios manda hasta en lo más santo por ejemplo en el deseo de vivir en continua comunicación con Dios puede ser que busquemos más nuestro propio interés que conseguir su gloria y cumplir su santa voluntad y esto último debería ser el único objeto que se debe proponer quienes lo aman lo buscan y quieren cumplir su divina ley para evitar este peligro que es muy dañoso para quienes desean conseguir la perfección y santidad hay que proponerse con la ayuda del Espíritu Santo no querer ni emprender acción alguna sino con el único fin de agradar a Dios y de cumplir con su santísima voluntad de manera que Él sea el principio y el fin de todas nuestras acciones cuando se nos presente la ocasión de hacer alguna buena obra conviene que primero le vemos una oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es su voluntad que la hagamos y que luego nos examinemos para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos para agradar a nuestro Señor de esta manera la voluntad se va acostumbrando a querer lo que Dios quiere y a obrar con el único motivo de agradarle a Él y de conseguir su mayor gloria de la misma manera conviene proceder cuando queremos rechazar y dejar de hacer algo elevar primero el Espíritu a Dios para pedirle que nos ilumine si en realidad Él quiere que no hagamos esto y si al dejar de hacerlo le estamos agradando a Él es importante recordar que son grandes y muy poco conocidos los engaños que nos hace la naturaleza corrompida la cual con pretextos hipócritas nos hace creer que lo que estamos buscando con nuestras obras no es otro fin que el de agradar a Dios y de aquí proviene que nos entusiasmamos por unas cosas y sentimos repulsión por otras solo por contentarnos a nosotros mismos pero mientras tanto seguimos convencidos de que ese entusiasmo o repulsión se debe solamente a nuestro deseo de agradar a Dios o al temor de ofenderle para esto hay un remedio rectificar continuamente la intención proponernos dominar nuestra antigua condición inclinada al pecado y reemplazarla por una nueva condición dedicada solamente a agradar a Dios o como dijo San Pablo renunciar al hombre viejo con sus vicios y con cuspicencias y revestirnos del hombre nuevo conforme en todo a Jesucristo Colosenses 3 9 necesitamos reavivar y reafirmar continuamente la intención de hacerlo todo por Dios y solo por él porque el amor propio es tan traicionero que al menor descuido nos hace cambiar de intención y lo que empezamos haciendo por Dios podemos fácilmente terminar haciéndolo solo para darnos gusto a nosotros mismos frecuentemente pasa que cuando una persona se dedica a hacer una buena obra no por tener contento a Dios únicamente sino sobre todo para satisfacer sus gustos e inclinaciones cuando Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad accidente falta económica oposición de superiores o vecinos se enoja se irrita se inquieta empieza a murmurar a quejarse y hasta dice que nuestro Señor debería mostrarse más compasivo con su obra y de aquí se deduce que lo que le movía no era solamente agradar al creador sino satisfacer sus propios gustos porque si fuera solo por Dios dejaría tranquilamente que él cuando mejor le parezca lleve a feliz término su obra si es para su mayor gloria y si no lo es que la deje desaparecer porque entonces no merecería seguir existiendo la intención de hacerlo todo por amor a Dios y para su mayor gloria aumenta tanto el valor de nuestras obras que aunque ellas sean de poquísimo valor en sí mismas si se hacen puramente por Dios se vuelven de mayor precio y premio que otras obras aunque ellas sean de mayor valor en sí mismas si se hacen por otros fines así por ejemplo si una pequeña limosna da a un pobre pequeña pero que nos cueste a nosotros porque lo que nos cuesta es basura y nos tiene premio se da por amor a Dios porque el prójimo representa Jesucristo puede ser de mayor precio y obtener un premio más grande que unos enormes gastos que se hacen en obras brillantes por aparecer y ganarse la admiración de los demás no nos engañemos ni nos ilusionemos esto de hacerlo todo siempre por puro amor a Dios no será ni nos parecerá fácil al principio pero con el tiempo se nos irá haciendo no solamente fácil sino hasta agradable e iremos adquiriendo la costumbre de hacerlo todo por amor al buen Dios de quien hemos recibido todo lo bueno que tenemos es necesario recordar que esta formidable costumbre de hacerlo todo por Dios y solo por Él no es algo que la criatura humana vaya a lograrlo únicamente por sus esfuerzos y propósitos esto es algo importado del cielo y si nuestro Señor no nos lo concede por una gracia especial suya no lo vamos a obtener por eso hay que pedirlo mucho en nuestras oraciones y para animarnos a cumplirlo debemos meditar frecuentemente en los innumerables beneficios y favores que Dios nos ha hecho y nos sigue haciendo continuamente considerar que todo eso lo hace por puro amor y sin ningún interés de su parte el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 11 algunas cosas que mueven la voluntad a buscar agradar a Dios en todas las cosas para inclinar más fácilmente nuestra voluntad a buscar agradar a Dios conviene meditar y recordar algunas verdades considerar considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros por ejemplo nos crió de la nada nos dio un alma hecha a imagen y semejanza de él nos dio dominio sobre las criaturas irracionales para que nos sirvan cuando estábamos en peligro de perdernos para siempre envió a salvarnos no a un ángel sino a su propio hijo en persona y no pagó el precio de nuestra libertad con oro y plata sino con la preciosa sangre de su santísimo hijo y para que pudiéramos luchar con éxito en la vida nos dejó como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo no hay hora ni momento en que Dios no nos conserve y proteja contra nuestros enemigos y en que no combata por nosotros con su gracia que mejor prueba o demostración de amor nos podía dar el buen Dios recordar cuánto nos estima nuestro creador a pesar de nuestra miseria hay que honrar a los que nos honran esto es lo que tratan de hacer los grandes de la tierra y quien nos ha honrado más en toda la existencia que nuestro Señor nos hizo hijos suyos hermanos de su Hijo Jesucristo templos del Espíritu Santo y herederos del cielo ojalá recordemos de vez en cuando estas muestras de aprecio y cariño que Él nos ha dado para que en cambio le brindemos amor y agradecimiento el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 12 en el hombre hay fuerzas que luchan entre sí en cada uno de nosotros hay dos grandes fuerzas que se hacen la guerra sin cesar una es la voluntad superior la fuerza espiritual que guiada por la razón y por la fe nos quiere elevar a tener comportamientos propios de un ser racional de alguien que es hijo de Dios y cuyo destino es la vida eterna del cielo la otra gran fuerza que se llama inferior es una fuerza material guiada por las pasiones por las inclinaciones de la naturaleza carnal por los atractivos de lo mundano de lo sensual y por las tentaciones del demonio esta segunda fuerza llamada apetito sensitivo no nos logrará llevar al mal si la voluntad guiada por la razón e iluminada por el espíritu santo le pone freno la domina y la guía por esta causa toda nuestra guerra espiritual consiste en que la voluntad superior y racional quedando como un medio de la voluntad divina y de la voluntad inferior se haya igualmente combatida por ambas porque dios por una parte y la carne por la otra la solicitan continuamente procurando atraerla quienes adquirieron algún mal hábito en su juventud una facilidad para hacer alguna mala acción adquirida a base de repetirla sufren una pena indecible cuando tratan de enmendar su mala vida y romper las cadenas que las tienen esclavizados al mundo y a la carne cambiar de vida y empezar a consagrarse enteramente al servicio de dios porque su voluntad se encuentra tan combatida por sus malas costumbres y tan debilitada por la repetición frecuente que han hecho de los malos actos que ahora sienten como si tuvieran una segunda naturaleza y los golpes que reciben de parte de sus malas inclinaciones son tan fuertes y violentos que sin una gracia o ayuda especial de dios no serán capaces de resistir sin caer una y otra vez esta lucha que acabamos de describir no la sufren tanto dos clases de personas uno las que ya se acostumbraron a vivir en gracia de dios y sin malas costumbres y dos quienes se acostumbraron a vivir en pecado y esclavo de sus vicios nadie se vaya a hacer la ilusión de que logrará adquirir la virtud y la perfección de servir a Dios como conviene si no se dedica a negarse a sí mismo a llevarle las contra a muchas de sus inclinaciones y deseos de vida fácil y cómoda si no tiene firme resolución de sufrir y vencer la antipatía que en su misma persona siente hacia el renunciar a muchos pequeños placeres que se le presentan porque siendo tan numerosa las personas que emprenden el camino hacia la santidad son tan pocas las que llegan a la perfección la causa es muy sencilla no se negaron a sí mismas es verdad que muchos de ellos se libraron quizás de grandes caídas y de contraer terribles vicios pero luego en la subida hacia la perfección perdieron el ánimo y se desalentaron porque vieron que esto de negarse a sí mismos es oficio de todos los días y de todas las horas y no se dedicaron a combatir los residuos de su propia voluntad y de las malas inclinaciones que todavía quedaron en su naturaleza a dominar las pasiones que cada vez iban encendiéndose y renovándose en su corazón por ejemplo existen personas que se contentan con no robar pero mientras tanto les tienen un gran apego a sus riquezas no reparten limosnas y ayudas en la medida en la que Dios quiere que repartan otros no se dedican expresamente a buscar honores y alabanzas pero si sienten gran gozo cuando se les ofrecen y nunca los rechazan ni hacen nada para evitarlas hay filas que no comen de gula pero en cambio prefieren siempre en la alimentación lo más sabroso y dejan a un lado cualquier alimento que les parezca menos agradable hay creyentes que no hablan mal de nadie ni dicen mentiras y en eso son admirables pero en cambio nunca son capaces de callar las palabras inútiles que les gusta decir se contentaron con ser buenos pero no se esmeraron en llegar a la perfección los que se descuidan en este punto no solamente no progresan en el camino de la santidad sino que retroceden con evidente peligro de recaer en sus antiguos vicios porque no aman ni buscan la virtud y ciegos al peligro y ciegos al peligroso estado en que se hallan viven una falsa paz y una seguridad engañosa muchas almas que se dedican a la vida espiritual caen en una ilusión que no es fácil de descubrir al principio consiste en pensar que en verdad están progresando en santidad y perfección cuando lo que están haciendo es seguir los propios gustos e inclinaciones muchos creen que están obrando por amor a Dios cuando lo que están haciendo es amarse a sí mismo si en verdad se puede llamar amarse a sí mismo el seguir los propios antojos así eligen los ejercicios y prácticas de piedad que están más de acuerdo con sus gustos y dejan a un lado los que les causan alguna molestia o desagrado la la solución para evitar caer en esta ilusión consiste en acatar de buena gana las penas y dificultades que se nos presentan cada día en el ejercicio de la perfección porque cuanto mayores sean los esfuerzos que tengamos que hacer mayores serán las victorias y premios que Dios nos concederá y con mayor seguridad seguiremos las virtudes que necesitamos el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 13 cómo combatir la sensualidad y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón aconseja es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera si los consentimos empezarán a crecer y a esclavizarnos tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen así por ejemplo si la ira quiere invitarnos a la venganza debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo debemos cultivar pensamientos de alegría y esperanza si el orgullo nos incita a creernos algo y a desear alabanzas es necesario recordar que no somos nada y que las alabanzas humanas son humo que se lleva al viento si es la impureza la que nos mueve conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada impureza trae al alma los enemigos del alma cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus deseos de hacernos el mal dejan por un tiempo de traernos tentaciones para que nosotros creyéndonos ya fuertes dejemos de huir de las ocasiones y pensemos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para rechazar los ataques de los enemigos de la salvación de haber reflexionado en que esta resistencia es agradable a Dios de un momento a otro nos damos cuenta de que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla por por eso por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento hacia el vicio que queremos vencer y tratemos de adquirir hacia él no solo aversión y asco sino horror lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado para volver fuerte el alma contra los vicios malas costumbres y perversas inclinaciones es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas por ejemplo si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta nos llena de mal genio y de ira es necesario amar aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar para así tener ocasión de ejercitar la paciencia y esto por una razón porque no podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir así por más que deseemos tener paciencia si no hacemos actos contrarios a la impaciencia no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de disgustarnos por cualquier cosa el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria ni que nos hieran el orgullo y amor propio y mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo de deseo de que se cumplan los propios caprichos y de que no pase nada contrario a nuestros deseos y gustos siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia que nadie imagine que va a conseguir alguna virtud si no destruye el vicio contrario haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio se puede desear mil veces librarse de una mala amistad pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso la mala amistad seguirá haciéndome daño y ya sabemos lo que dijo San Pablo las malas amistades corrompen las buenas costumbres ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos de la misma manera para conseguir una virtud contraria a ese vicio se necesitan frecuentes actos buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo y aún más son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio porque al vicio le colaboran las pasiones y malas inclinaciones en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado por ejemplo tratar con amabilidad y paciencia a quien nos humilla y ofende eso ayuda mucho para conseguir la paciencia pero no es nada fácil eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho más grande por lo tanto no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento la corona de gloria que nos espera es muy grande en la vida espiritual no debemos contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones sino también los más leves y pequeños y así es como se van formando las malas costumbres y vicios empezando por dejar entrar en la vida de cada día las pequeñas imperfecciones que abren las puertas a las mayores muchas personas se han descuidado y no se han disciplinado para evitar pequeñas faltas se dejaron llevar por pasiones y malas inclinaciones en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves cuando menos lo imaginaban sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron enorme daño espiritual la experiencia la experiencia ha demostrado que aunque hagamos planes de progresar en lo espiritual si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar nos quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al redentor y salvador crucificado así como los malos hábitos y malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se oponen a las buenas intenciones de la voluntad de la misma manera las virtudes y buenas costumbres se adquieren con frecuentes y repetidos actos de la voluntad con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea y manda y se ejercita en practicar una virtud u otra así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida por más que sus malas inclinaciones traten de llevarla al mal si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento así tampoco nunca nadie logrará tener virtud y santidad por más inspiraciones que le envíe la gracia divina si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a ahogar al bien y a evitar el mal el combate espiritual de lorenzo scupoli capítulo 14 qué hacer cuando nuestra voluntad parece vencida por las pasiones y malos instintos muchas veces sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir los ataques y asaltos de las pasiones y de los deseos que invitan a obrar el mal en estos casos no hay que desanimarse ni dejar de luchar pues así como nuestra voluntad superior no necesita del consentimiento de la inferior para producir sus actos por más violentos que sean los ataques que sufra conserva siempre el uso de su libertad y no puede ser forzada a ceder y consentir si ella no quiere pero si sucediese que los enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad ya debilitada y cansada se sienta sin fuerzas para poder resistir tampoco en este caso debemos rendirnos hay que decirse a sí mismo no me rindo no consiento no entrego mis armas hay que repetir con el salmista Dios mío ven a mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Salmo 69 para poder ayudar a la voluntad no quede totalmente derrotada en los ataques que recibe de las pasiones y de las inclinaciones hacia el mal produce muy buen efecto meditar en lo útil que es resistir a esas tentaciones y lograr obtener la victoria pensar que si salimos vencedores los premios que vamos a recibir de Dios van a ser muy grandes y que si no aceptamos las malas insinuaciones los males de los cuales nos veremos libres serán inmensos supongamos que el enemigo que nos ataca es la impaciencia que nos aflige alguna injusta persecución o que un trabajo nos resulte molesto y cansador o que un sufrimiento es muy doloroso o que una situación se nos hace antipática y queremos explotar en actos de impaciencia mal humor y protesta en ese caso conviene pensar lo siguiente primero considerar que ese mal lo merecemos por nuestros pecados y en caso de que nos haya sucedido por nuestra culpa con mayor razón porque tenemos que soportar la herida que nosotros mismos nos hicimos con las propias manos segundo si el mal no nos llegó por culpa nuestra considerar que nos sirve para pagar pecados de la vida pasada los que todavía no nos ha castigado la justicia divina y de los cuales no hemos hecho la debida penitencia mucho mejor pagar aquí donde ganamos méritos y glorias sufriendo que tener que pagarlos en el purgatorio donde quizás las penas sean muy rigurosas al pensar en esto debemos recibir los sufrimientos y contrariedades no solamente con paciencia sino con alegría y dándole gracias a Dios por ellos tercero cuando tengamos algo que nos haga sufrir y que nos invite a la impaciencia recordemos que si aceptamos las penas y contrariedades de cada día estaremos cumpliendo la condición que Jesús exige para poder entrar en el reino de los cielos que es entrar por la puerta estrecha del sufrimiento y de la mortificación y aquello que tanto recomendaba San Pablo es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios hechos de los apóstoles 14 21 cuarto no olvidemos que cuanto más padecemos y más somos humillados en la tierra tanto más nos asemejamos a Jesús cuya vida estuvo llena de padecimientos y humillaciones y cuanto más seamos semejantes a Jesucristo en este mundo más alto serán nuestro puesto en el cielo quinto pero en lo que más se debe pensar en toda ocasión en que tengamos que sufrir es en que recibiendo con paciencia nuestros sufrimientos estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque Él que habría podido muy bien hacer que tales padecimientos no nos llegaran los ha permitido si los permite es seguramente para nuestro bien ya que lo único que desea para nosotros es nuestro mayor bien aquí no entendemos por qué admite semejantes contrariedades pues en esta vida vemos lo que Dios permite como quien mira una alfombra del revés y sólo observa un grupo de hilachas en desorden pero en la otra vida veremos la alfombra por el lado derecho y entonces sí que nos convenceremos de que todo lo que Dios permitió que nos sucediera fue una verdadera obra de arte dedicada a santificarnos y a hacernos merecedores de grandes premios y mucha gloria en el cielo cuanto con más paciencia aceptemos lo que Dios permite que nos suceda más contentos tendremos a nuestro Señor el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 15 ¿cómo se debe presentar el combate espiritual? ¿contra qué enemigos hay que combatir? ¿y con qué medios pueden ser vencidos? ante todo debemos recordar que el combate espiritual es necesario hacerlo todos los días y durante toda nuestra existencia sobre la tierra en esto no podemos dejar de luchar ni siquiera cuando apenas nos falten unos minutos de vida este combate debe presentarse con constancia y perseverancia con la convicción absoluta de que por más grandes que sean los enemigos de nuestra santidad y por más mortíferos que sean sus ataques muchísimo más poderoso es el Dios que nos protege y más eficaces son las defensas que Él nos quiere proporcionar El principal enemigo que hay que combatir es el amor propio el orgullo el deseo de satisfacer las propias inclinaciones indebidas y el darle gusto a nuestras pasiones y esto hasta el punto que ya nos parezca agradable las humillaciones y los desprecios que la gente nos quiera hacer y las contrariedades que vayan llegando contra los propios gustos e inclinaciones es necesario no olvidar que en este campo las victorias son difíciles imperfectas escasas y de poca duración y no hay que desanimarse si se nota que las propias fuerzas no alcanzan para salir vencedores pues las energías que nos faltan las dará el buen Dios si se las pedimos con fe no hay que desanimarse al considerar lo grande que es la multitud y el furor de los enemigos de la salvación porque mucho más grande que ellos es el poder de Dios su bondad y el amor que Él nos tiene y mucho más numerosos que los adversarios espirituales son los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que se interesan por nosotros y nos acompañan en el combate estas consideraciones han animado de tal modo a tantas personas débiles que a pesar de sus malas inclinaciones y del ataque de sus pasiones han logrado salir triunfantes en la lucha por conservarse fieles a los mandatos del Señor Dios Tampoco hay que perder el ánimo al constatar que los enemigos del alma son tan difíciles de vencer que la guerra espiritual es de todos los días y de todas las horas que no tendrá fin sino cuando termine nuestra vida sobre la tierra y que nos hayamos amenazados por todas partes muchas veces la ruina espiritual aparece casi inevitable porque como dice San Agustín con los enemigos de la salvación sucede como con un perro bravo amarrado con una cadena no nos puede morder si no nos acercamos demasiado a él podemos estar seguros de que nuestro divino capitán no le soltará tanto las cadenas a estos enemigos que les permita destrozarnos si nosotros no nos acercamos imprudentemente a ellos jamás los enemigos de nuestro salvador podrán decir lo hemos vencido Dios combate con nosotros y cuando le parezca oportuno nos concederá victorias si son para nuestro bien y para su mayor gloria aunque muchas veces terminemos con heridas si nos proponemos no dejar de combatir jamás terminaremos recibiendo la corona que Dios tiene reservada para los vencedores el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 16 cómo debemos planear los combates cada mañana lo primero que debemos hacer cada mañana es abrir los ojos del alma y considerar que vamos a estar en un campo de batalla en presencia de numerosos enemigos de nuestra salvación y con la necesidad absoluta de combatir y vencerlos si es que no queremos que nos dominen y nos llenen de infelicidad cada mañana durante algunos minutos debemos hacer el examen de previsión el cual consiste en ver con anticipación cuáles son los enemigos que ese día nos van a atacar cuál es el vicio o mala costumbre que ese día deseamos dominar y evitar cuál es la pasión dominante o mala inclinación que debemos rechazar qué peligros se van a presentar hoy contra nuestra virtud qué ocasiones podrán ponernos en riesgo de perder o disminuir la amistad con Dios imaginémonos enseguida que en esta jornada estaremos acompañados de un gran capitán que es Jesucristo el amigo que nunca falla y de unos compañeros que nos ayudarán a luchar como son el ángel de la guarda y los santos a los cuales frecuentemente imploramos y que nunca dejarán de interceder en nuestro favor imaginemos que oímos en el fondo de nuestro corazón la voz de nuestro ángel y custodio este es el día que debes hacer los mismos esfuerzos para vencer a este enemigo ten ánimo y constancia no te dejes vencer por ningún temor porque tu capitán Jesucristo está a tu lado para defenderte gritemos al Señor desde lo más íntimo de nuestro corazón invoquemos a María y José y a todos los santos y no dudemos de la victoria pensemos que el Dios que nos ha creado y redimido es todopoderoso y tiene más fuerza su deseo de salvarnos que el demonio de perdernos es necesario hacer decididamente la guerra a nuestras malas inclinaciones y hábitos viciosos teniendo por espada y escudo la desconfianza de uno mismo la confianza en Dios la oración y las buenas obras con estas armas enfrentaremos la pasión dominante que queremos vencer pensemos que si quisiéramos abandonar el camino de la virtud no por eso desaparecerían las contrariedades de nuestra vida no sería una increíble locura elegir y abrazar penas y afanes que nos inducen y llevan a mayores penas y afanes incluso a la perdición y huir de algunas tribulaciones de corta duración que nos encaminan a una felicidad eterna y nos aseguran gozar y ver a Dios para siempre el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 17 el orden a guardar en el combate contra las pasiones y vicios es importante en este combate no dejarse arrastrar por la rutina que nos lleva a actuar de un modo automático sin poner el corazón para esto es necesario recogerse en uno mismo a fin de examinar con cuidado cuáles son nuestros deseos y aficciones y reconocer cuál es la pasión que reina en nosotros a ella declararás la guerra de un modo particular pero si el enemigo te distrae con otro vicio sofócalo sin tardanza y luego vuelve al primer combate el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 18 de qué manera deben reprimirse los movimientos repentinos de las pasiones si no estamos acostumbrados a defendernos de los ataques repentinos de las injurias afrentas y demás penas de esta vida adquiriremos esa costumbre previéndola con el pensamiento y preparándonos con anticipación para esto es útil examinar la calidad y naturaleza de nuestras pasiones las personas con las que habitualmente tratamos y la circunstancia de nuestra vida diaria sin embargo también nos servirá tener en cuenta lo siguiente en casos de ataques sorpresivos es conveniente levantar el corazón a Dios y pedirle su ayuda muchos sucumbieron en la tentación porque en ese preciso momento se les olvidó encomendarse a nuestro Señor no hay otro modo en el que sea tan necesario diríamos tan obligatorio el rezar como en los momentos de tentación imprevista debemos pensar que esta contrariedad que nos llega seguramente la ha permitido Dios porque con ella va a obtener algún bien que por ahora no entendemos cuál es entonces hay que decirse a sí mismo pero por qué no aceptar esta cruz que el Señor me envía no es tal o cual persona la que me trae esta contrariedad es el Padre celestial que la ha permitido y todo lo que Él permita que me suceda es para mi mayor bien cuanto más sufra más me pareceré a mi Redentor crucificado y cuanto más semejante sea Jesús más alto será mi puesto en la gloria celestial otro gran remedio para no sucumbir ante los ataques imprevistos hay que ir quitando y tratando de disminuir el afecto hacia aquello que nos hace pecar así por ejemplo si el ataque de ira es porque nos quieren quitar algo que nos pertenece hay que irse convenciendo de que mientras menos apegado tengamos el corazón a los bienes de la tierra tanto más libres seremos y más elevará nuestro espíritu hacia Dios pero si la inquietud procede de la aversión natural a una persona cuyas menores menciones te ofenden o desagradan el remedio eficaz de este mal es que a pesar de tu antipatía te esfuerces en amar a esta persona no sólo porque es hija de Dios y redimida por Cristo igual que tú sino también porque sufriendo con dulzura y paciencia sus defectos puedes hacerte semejante a tu Padre Celestial que es bueno con todos Mateo 5 45 El combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 19 formas muy importantes para combatir contra la impureza contra el vicio contra el vicio de la impureza hay que combatir más fuertemente que contra todos los demás porque es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra en este combate hay que emplear ciertas técnicas que producen muy buenos resultados por ejemplo primero antes de la tentación hay que ir combatiendo contra la causa que nos inclina hacia la impureza y evitar el trato con personas que pueden ser ocasión de tentación recordemos que en este asunto de la castidad resultan vencedores quienes saben huir a tiempo si por obligación tenemos que tratar con ciertas personas que nos atraen muy fuertemente es necesario hacer el sacrificio de mostrarnos fríos y casi indiferentes en el trato no hay que confiar en las propias fuerzas aunque no hayamos sentido nunca la tentación recordemos que el espíritu de la impureza suele hacer en una hora lo que no había podido en muchos años y cuando menos sospechamos nos puede hacer una jugada traicionera y derrotarnos la experiencia demuestra cada día que el peligro nunca es tan traicionero como cuando se contraen ciertas amistades a las cuales no se les siente ningún temor porque tienen una apariencia tan inofensiva que no se logra sospechar que allí anda el enemigo de la salvación buscando nuestra ruina por ejemplo amistades entre parientes cercanos o lejanos o amistades por razón de gratitud ya sea esa persona nos hizo un favor o lo piensa hacer o porque se aprecian mucho sus cualidades o la sabiduría y los buenos consejos que sabe dar o necesita recibir etcétera empiezan las visitas frecuentes las charlas prolongadas los pequeños obsequios y mientras tanto se va infiltrando en estas amistades el veneno del deleite del sentimentalismo y del gozo de los sentidos y el alma se va entusiasmando sensiblemente la razón se enseguece hasta que terminan pareciendo cosas leves las que son caídas graves no hay que confiar en los buenos propósitos que se han hecho pues aunque nos hayamos propuesto morir antes de ofender a Dios si encendemos el amor sensual con conversaciones dulzonas melosas y frecuentes la pasión se apoderará de tal manera que a nuestro corazón ya no le importará que la otra persona sea familiar dirigida espiritualmente o aspirante a especial grado de santidad y con tal de satisfacer las inclinaciones pecaminosas se olvidan todos los deberes y hasta la santa ley de Dios en estos casos serán inútiles todas las exhortaciones de los amigos los propósitos y planes que se han hecho de conservar la santa virtud y se nos olvidará el temor a ofender a Dios aunque tuviéramos enfrente al mismo fuego del infierno no detendríamos los impulsos a los que nos llevan las llamas impuras de nuestra pasión sensual así que no nos queda sino una solución huir si no queremos perder la vida del alma la paz la paz del corazón y las bendiciones de Dios hay que evitar la ociosidad es necesario estar siempre ocupados en pensamientos y en obras convenientes al propio estado hay que obedecer con alegría al director espiritual y ejecutar con prontitud sus consejos nunca juzgar mal a los demás en este sentido cuando sepamos que alguien ha caído en pecados escandalosos en vez de despreciar a la otra persona murmurar criticar o publicar sus faltas recemos por su conversión pidamos a Dios que le conceda fuerza de voluntad para no seguir cayendo y andemos con mayor prudencia no sea que la próxima víctima que los enemigos del alma logren derrotar seamos nosotros recordemos que si somos fáciles en juzgar condenar a los demás y despreciarlos Dios nos corregirá a nuestra propia costa permitiendo que caigamos en las mismas faltas que condenamos para que reconozcamos nuestro orgullo y así llenos de humildad nos corrijamos de la mala costumbre de andar condenando y despreciando a los demás si vivimos condenando y despreciando a los otros estaremos siempre en peligro de caer en esas mismas faltas que condenamos y publicamos si alguien se persuade de que ha llegado ya a tal perfección que los enemigos de su pureza no se hallan en estado de derrotarle y los mira con desprecio haciéndose la ilusión de que les tiene ya la suficiente aversión asco y horror para no aceptarle sus sugerencias le puede suceder que entonces caiga con mayor facilidad 2 cuando estamos siendo tentados lo primero que conviene hacer en estos casos es averiguar de donde viene la tentación si del exterior o del interior si llega del exterior puede ser por medio de los ojos de los oídos de las amistades peligrosas de las ideas desvergonzadas que se propagan entre la gente o de modas indecorosas si en cambio viene del interior puede ser de nuestra imaginación de los deseos sensuales que nos asaltan de los malos pensamientos o recuerdos indebidos o de las malas costumbres que hemos adquirido si viene de afuera la medicina es el pudor y la modestia que tiene encerrados los ojos y las orejas a todos los objetos que son capaces de manchar la imaginación pero el principal remedio como se dijo es la fuga huir si el ataque viene desde dentro por nuestros malos deseos pensamientos o costumbres adquiridas es absolutamente necesario hacer algunos pequeños sacrificios de vez en cuando porque la mortificación fortifica la voluntad llenar la mente de pensamientos buenos por medio de lecturas piadosas y de recuerdos de hechos edificantes como por ejemplo los que narra la sagrada biblia o los que se lee en la vida de los santos o en los libros formativos cuando nos llega la tentación es necesario elevar a Dios muchas súplicas para que venga nuestra ayuda otras veces es bueno el mirar fijamente y con cariño el crucifijo mientras se va pensando en cada una de las heridas de Jesús las de las manos los pies y el costado existen muchas personas una equivocación que les puede hacer un gran daño consiste en creer que para alejarse de la tentación especialmente de la tentación de impureza conviene dedicarse a pensar en lo malo y feo que es ese pecado esto es sumamente dañino porque produce fijación de la mente en lo que es impuro lo cual aumenta y excita más las tentaciones y las inclinaciones pecaminosas y pone a la voluntad en peligro de deleitarse en esos recuerdos y de consentir en eso que lo deleita lo contrario de esto es lo verdadero lo que conviene en estos casos es apartar totalmente la imaginación el pensamiento o el recuerdo de los objetos impuros y dedicarse a pensar en otras cosas en cambio si nos dedicamos a pensar en la pasión y muerte de Jesús este provechoso recuerdo logrará ir alejando los pensamientos dañinos sobre todo hay que evitar perder el tiempo preguntándonos si consentimos o no a la tentación este es un pretexto inventado por el demonio para inquietarte y hacerte perder la confianza en Dios o volverte a presentar los pensamientos impuros tercero pasada la tentación no nos dediquemos a recordar las impurezas que hemos tenido ni siquiera para lamentarlas y rechazarlas sino que considerándolas como obras del demonio tratemos de no pensar jamás en ellas y en estas situaciones de dificultad demostremos que sabemos recurrir a la Virgen Santísima ella siempre ayuda admirablemente el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 20 el modo de combatir contra la pereza es necesario tratar de combatir el vicio de la pereza porque este defecto no solamente nos impide llegar a la santidad sino que nos va entregando poco a poco en manos de los enemigos de nuestra salvación ante todo hay que huir de la vana curiosidad del querer estar sabiendo las últimas novedades que han sucedido asimismo es necesario ser muy dirigente en corresponder a las inspiraciones del cielo y en ejecutar las órdenes de los superiores pronto y exactamente dijimos anteriormente que los que dirigen almas afirman que lo peor que le puede suceder a una persona es adquirir una mala costumbre un mal hábito esto se convierte en una nueva naturaleza y esclaviza por completo al alma así si llegamos a adquirir el mal hábito o costumbre de dejarnos llevar por la pereza volverá a raquítica nuestra personalidad y paralizará la voluntad no tardes ni un breve instante en cumplir lo que se te ha ordenado porque la primera dilación ocasiona la segunda y la segunda la tercera y las demás a las cuales nos rendimos con más facilidad que a la primera y así la acción se empieza muy tarde o directamente se abandona de esta manera se forma en nosotros el hábito de la pereza el cual es muy difícil de vencer es un veneno que se derrama en todas las potencias del alma y que no solamente afecta a la voluntad haciendo que se aborrezca el trabajo físico sino también el entendimiento presentándole el pensamiento como algo trabajoso y aburrido acostumbrándolo a vivir de postergación en postergación una de las especialidades en que se manifiesta la pereza es en que se hacen las cosas con precipitación a toda velocidad torpemente y mal hechas vale más hacer poco bien hecho y con cuidado que hacer muchas cosas a la ligera y con descuido lo que Dios premia no será solamente el número de obras que hicimos sino sobre todo el cuidado y esmero con que las hayamos hecho más vale hacer menos obras pero bien hechas que dedicarse a muchas cosas y dejarlas a medio terminar es necesario recordar que Dios quita poco a poco sus dones y gracias a quienes se dejan vencer por la pereza y la tibieza y los concede en abundancia a quienes se dedican con laboriosidad y entusiasmo a hacer bien lo que tienen que hacer hay carismas que se pierden porque no se utilizan ¿para qué va a dar el creador ayudas especiales a quien no se esfuerza por utilizarlas y sacarles provecho? no digamos voy a vencer de una vez a todos mis defectos eso es lo mismo que decir nada en cambio si decimos este año voy a combatir tal defecto que tengo entonces sí que vamos a enfocar todas nuestras energías de combate hacia un solo punto combate a tus enemigos uno después de otro como si no tuvieses sino uno solo que combatir y vencer poniendo toda tu confianza en Dios y esperando que con la ayuda de su gracia serás más fuerte que todos ellos así te librarás de la pereza y adquirirás la virtud contraria esta misma técnica hay que emplearla en la oración para evitar que nos domine la pereza no tratar de estar con gran atención toda una hora ni siquiera media hora pero sí en cambio decirse a sí mismo voy a orar con cariño y fervor estos próximos cinco minutos después si me llega la pereza y el desengaño suspendo la oración y así decirse en los próximos cinco minutos si después de veinte minutos o media hora se siente cansancio y desánimo para rezar entonces suspender la oración para no aumentar el descontento esta interrupción en vez de causarnos daño puede servirnos de descanso para luego volver a rezar con mayor fervor cuando se tienen muchas cosas por hacer comienza siempre por la primera con resolución sin pensar en los demás porque haciéndola con diligencia harás el resto con menor trabajo del que imaginabas hay que hacer cada cosa como si fuera la única que tenemos que realizar en la vida y con todo el esmero que nos sea posible si no cumplimos los consejos anteriores nos puede suceder que la pereza nos domine y que por dejar muchos deberes sin cumplir se nos vayan acumulando obligaciones hasta llegar a tener gran inquietud en el alma nerviosismo precipitación y descuido en los deberes de cada día y nos puede pasar lo que Cristo narró acerca de las cinco vírgenes necias que dejaron para última hora conseguir el aceite para sus lámparas cuando quisieron entrar al banquete de la santidad ya las puertas se habían cerrado y se quedaron afuera Mateo 25 1 13 recordemos cada día que quien nos dio la mañana no nos promete que nos dará la tarde y que quien nos regaló el hoy no nos ha prometido darnos el mañana vivamos este día como si fuera el último de nuestra vida y no olvidemos que a la hora de la muerte tendremos que darle cuenta a Dios del modo en que empleamos todos los momentos de nuestra vida finalmente convenzámonos de que podemos dar por perdido el día en el que no hayamos cumplido bien nuestros propios deberes y no hayamos hecho lo que debíamos hacer o lo hayamos realizado descuidadamente y mal hecho que no pase jamás un día de nuestra vida sin vencer nuestras malas inclinaciones sin darle gracias y alabanzas a Dios por sus bondades y sin recordar la obra maravillosa que hizo Jesucristo ofreciendo su vida pasión y muerte por conseguir la salvación de nuestra alma el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 21 cómo debemos gobernar y usar nuestros sentidos para contemplar las realidades divinas uno de los cuidados más delicados que debemos tener siempre es el de saber gobernar bien nuestros sentidos porque la naturaleza corrompida los inclina e incita desenfrenadamente a dedicarse a los placeres y excesos y a tratar de obtener exageradamente el goce sensual y así dañar la voluntad engañar el entendimiento y manchar el alma los remedios para preservarnos de este mal son los siguientes lo primero que hay que hacer es no darles mucha libertad a los sentidos y saber controlarlos de tal manera que no se dediquen sino a lo necesario y no a los falsos deleites o a los gustos exagerados porque si les dejamos demasiada libertad le van a causar daños muy graves al alma y la van a detener en el camino hacia la perfección cuando se presente a nuestros sentidos un objeto agradable no consideremos lo que tiene de material más bien miremoslo con los ojos del alma descubre que lo que tiene de agradable le fue dado por Dios que es la fuente de todo lo bello y de toda genuina alegría pensemos que toda belleza que hay en esta tierra ha sido creada por Dios si estas criaturas hermosas son tan agradables a nuestra vista cuanto más nos deberá atraer el creador de toda belleza si vemos si vemos a una persona en quien resplandece la bondad la sabiduría la justicia o cualquier virtud distingamos lo que tiene de sí misma de lo que ha recibido del cielo y digamos a Dios te alabo te alabo y te bendigo Señor por este y todos los bienes que quisiste comunicar a mi prójimo acuérdate de mi pobreza y de la necesidad que tengo de esta virtud de la misma forma si hacemos alguna obra buena consideremos que Dios es su primera causa y nosotros meros instrumentos al comer algún alimento agradable pensemos en el banquete celestial donde para siempre saborearemos los más exquisitos manjares y hagamos nuestras las palabras del Evangelio dichosos los que logren llegar al banquete del reino de Dios Lucas 14 15 cuando sintamos un suave y agradable olor y gustemos el aroma de las flores y los refinados perfumes digámosle a nuestro Señor ojalá que de nuestra vida se pueda repetir lo que San Pablo afirmaba de algunos de sus fieles su sacrificio sube hacia Dios como suave aroma que Él acepta con agrado Filipenses 4 18 cuando escuchemos alguna música agradable recordemos recordemos que toda melodía verdaderamente hermosa es inspirada por el Espíritu Santo digamos si esto es aquí en el destierro ¿cómo será allá en la verdadera patria donde la inspiración será total? el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 22 ¿cómo pueden ayudarnos las cosas sensibles para la meditación de los misterios de Jesús? ya hemos visto cómo podemos elevarnos de la consideración de las cosas sensibles a la contemplación de los misterios de Dios ahora veremos cómo usar de ellas para meditar los sagrados misterios de la vida y la pasión de nuestro Salvador no hay cosa alguna en el universo que no nos pueda servir para esto pensemos que Dios es quien dio el ser y su hermosura a todo lo creado admiremos su infinita bondad pues siendo el principio de todo quiso humillarse y padecer nuestras flaquezas haciéndose hombre sufrir la muerte permitiendo que sus mismas criaturas lo crucificasen muchas cosas podrán representarte estos misterios como armas azotes espinas clavos y los demás instrumentos usados en la pasión los pobres albergues nos recordarán el establo donde quiso nacer el Señor el agua que veamos podrá recordarnos la que salió de su costado y así otras cosas si bebemos vino recordemos la hiel y el vinagre que presentaron al Salvador si oímos gritos recordemos como las voces del pueblo que pedía su crucifixión Lucas 22 todas las veces que suena el reloj imaginamos la congoja que sintió el corazón de Jesús en el huerto cuando empezó a temer los sufrimientos que le esperaban en fin cualquier dolor que nos toque padecer consideremos que es muy leve en comparación con las incomprensibles angustias que penetraron y afligieron el cuerpo y el alma de Jesucristo en el curso de su pasión el combate espiritual de Lorenzo Scupo capítulo 23 otros modos de gobernar nuestros sentidos según las ocasiones hay también otros modos de los que podemos servirnos para diversas situaciones para que así como son diferentes los gustos de las almas tengan diversos manjares para satisfacer su devoción esta variedad será de provecho no solo para las personas sencillas sino también para las más espirituales porque no todas van por el mismo camino a la perfección siempre que miremos tantas cosas hermosas y valiosas en el mundo consideremos que son barro comparadas con la riquicia celestial a la que debe aspirar nuestro corazón cuando miramos el sol pensemos que nuestra propia alma que está adornada con la gracia es más resplandeciente que él y todos los astros del cielo pero sin este adorno es más oscura que las que el cielo alzando los ojos al cielo pasemos con la mente el paraíso y recordemos que es el destino que Dios nos quede con el falso cuando ahí vamos cantar los pájaros recordemos el paraíso donde sin cesar se cantan a Dios himnos y alabanzos también es bueno preguntarnos de vez en cuando que vendrán a ser después de la muerte estos objetos que parecen ahora tan hermosos cuando caminemos recordemos que con cada paso nos acercamos a la muerte el vuelo de un pájaro el curso de un río nos advierten que la vida corre y vuela con mayor velocidad cuando se despierte en nosotros algún buen pensamiento reconozcamos que lo debemos a la voluntad y a la gloria de Dios y démosle gracias con humildad cuando miramos la cruz procederemos como el estandarte de Jesucristo si lo seguimos con perseverancia seremos dignos de entrar en el cielo al ver una imagen de la Virgen de Jesucristo recordemos que esta buena madre nos espera en el cielo y está dispuesta a venir a ayudarnos a la tierra cada vez que pidamos su poderosa protección otro tanto pensemos al ver la imagen de algún ángel o de algún santo finalmente en pocas palabras tenemos que tener por regla fundamental en buscar siempre la voluntad de Dios es decir no amar ni aborrecer sino lo que Dios quiere que amemos y aborrezcamos no obstante sepamos que más allá de estas reglas para el buen uso y gobierno en nuestros sentidos nuestra principal preocupación debe ser siempre estar recogidos en nuestro interior con el Señor no es medio seguro para crecer en la virtud la mera sujeción a numerosas reglas exteriores aunque sean buenas porque muchas veces solo sirven para complicarnos fomentar el amor propio el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 24 del modo de gobernar la lengua la lengua la lengua del ser humano para ser bien gobernada debe ser guiada cuidadosamente por la sabiduría cristiana porque todos somos inclinados a hablar más de lo debido y a decir lo que no conviene el mucho hablar proviene casi siempre de nuestra soberbia y presunción proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo olvidando que los demás no sienten al oírnos la misma satisfacción que nosotros sentimos al hablar asimismo puede provenir del hecho de que estamos muy enamorados de nuestro propio parecer y queremos imponérselo a los otros pretendiendo dominar en la conversación y que todo el mundo nos escuche como maestros la costumbre de hablar demasiado trae consecuencias dañinas lleva a la pereza a decir mentiras a murmurar a contar lo que se debería callar a pronunciar palabras inútiles y hasta dañinas no nos alarguemos en conversaciones demasiado prolongadas con personas que demuestran que se cansan de nuestro hablar mucho e incluso a las personas que son muy educadas y nos escuchan con aparente atención tratemos de no cansarlas con exagerada palabrería esto y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto en quien nos escucha porque demuestra que tenemos exagerada seguridad en lo que afirmamos y que queremos imponer lo que estamos diciendo y esto es vanidad no hay que hablar jamás de uno mismo ni de las propias cosas o de los familiares excepto cuando haya una verdadera necesidad de hacerlo y en estos casos hay que proceder con gran moderación y ser lo más breve posible porque el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia vanidad y ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos y disminuirnos porque el amor propio es tan traicionero que con tal de hacer hablar de nuestra propia persona no le interesa que sea con pretexto de despreciarse ya que al fin y al cabo busca aparecer y ser protagonista aunque tenga que usar el disfraz del propio desprecio del prójimo y sus cosas no hables si no es para destacar sus méritos y alabarlo de Dios de sus obras y favores hablemos con gusto pero como en estos temas somos más bien algo ignorantes prefiramos oír a otros que hablen mejor que nosotros cuando haya quien quiera proclamar las maravillas de nuestro creador ni nombremos los temas mundanos y dañinos en nuestros labios no están bien las groserías las frases pesadas ni las mentiras sino las acciones de gracias Éfesos 5.4 muchas cosas que en el calor de la conversación parecen a primera vista que se pueden decir si se razonan con calma se llega a la conclusión de que lo mejor será sepultarlas en el silencio y en vez de decirlas suprimirlas uno de los remedios más beneficiosos para formarse una verdadera personalidad es acostumbrarse a callar lo que no es necesario decir quien se acostumbra a disciplinar y refrenar su lengua para que no diga lo que no conviene va adquiriendo con este ejercicio la voluntad la capacidad para conseguir después grandes victorias espirituales para lograr acostumbrarse a guardar silencio es conveniente pensar y meditar en las grandes ventajas que consiguen callando y en los males que llegan por hablar de más de cuenta el silencio ayuda mucho para obtener el recogimiento en la oración el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 25 cómo huir de la inquietud y evitar las preocupaciones del corazón cuando se pierde la paz del corazón hay que hacer todos los esfuerzos posibles para recobrarla y tratar de que nada en el mundo logre que vivamos llenos de inquietudes por supuesto que debemos dolernos de nuestros pecados pero con un dolor tranquilo y pacífico sentir hacia nuestra alma manchada y derrotada la misma compasión que tendríamos hacia una persona que estimamos mucho y que vemos que ha caído en faltas y pecados pero el arrepentimiento esto ha de ser calmado sin exageradas inquietudes ni falta de ánimo en orden a los males particulares y públicos a que estamos sujetos en este mundo como una enfermedad una grave situación económica un accidente la muerte de un ser querido una persona que nos trata sin caridad con dureza o humillándonos un oficio que es cansador y desgraciado o situaciones imprevistas que acaban con todos nuestros planes podemos siempre con la ayuda de Dios no solamente recibirlos sin repugnancia sino abrazarlos con alegría considerándolos ocasión de ganar méritos toda inquietud desagrada a los ojos de Dios porque cualquiera sea su naturaleza nunca se halla sin alguna imperfección y procede siempre de una mala raíz que es el amor propio para no estallar en impaciencia cuando llegan las contrariedades es conveniente acostumbrarse a prever qué dificultades se nos van a presentar durante el día convenzámonos de que las dificultades que se nos presentan no son malas sino ocasión de conseguir bienes para el alma y para la eternidad puede ser que los fines por los cuales Dios permite que estos sufrimientos nos lleguen permanezcan ocultos para nosotros el demonio procura con todo esfuerzo desterrar la paz de nuestro corazón porque sabe que Dios habita la paz y en ella suele obrar cosas grandes a este fin nos inspira diversos deseos que parecen buenos y son verdaderamente malos cuyo engaño se conoce en que nos quitan la paz y nos entristecen cuando nos llegue algún deseo o se nos ocurra un plan pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine si esto viene de Dios y es para nuestro mayor bien y luego tratemos de disciplinar nuestra vivacidad exagerada que nos quiere llevar a tratar de poner en práctica inmediatamente lo que se nos ha ocurrido esa mortificación hace más perfecta y agradable nuestra obra a Dios que si la hubiéramos hecho con precipitación y demasiada rapidez para evitar ese mal tan dañoso que es la inquietud conviene alejar de nuestra mente los recuerdos amargos y tristes el vivir pensando en eso logra que se graben de tal manera en la mente que ya después no seremos capaces de alejarnos de allí son recuerdos que en vez de contribuir a volvernos mejores llenan el alma de vanas inquietudes y de inútiles amarguras analicemos nuestros remordimientos si nos llevan a confiar más en la divina misericordia de Dios a pedirle perdón a empezar una vida más virtuosa a ser más humildes y más comprensivos con los demás entonces sí son provechosos pero si solamente nos llenan de amargura y desánimo rechacemos los como venidos del mal espíritu porque pueden ser sugestiones del enemigo para hacer que vivamos llenos de inquietudes inútiles cuando recordemos hechos dolorosos analicemos si el recuerdo de esos hechos nos sirven para atacar nuestro orgullo y amor propio que es el enemigo más temible que tenemos si su recuerdo nos lleva a tener más gratitud a Dios y menos confianza en nuestras solas fuerzas está bien si al recordar estos hechos nos movemos a pedir más la ayuda de Dios y su perdón mejor aún en estos casos son recuerdos provechosos pero si por el contrario al recordar esos acontecimientos amargos nos inquietamos nos desanimamos nos volvemos más miedosos para obrar el bien y más pesimistas nos llenamos de rencores y de deseos de venganza nos llenan la impaciencia la amargura y el airado rechazo por lo que nos han hecho sufrir entonces debes creer que son sugestiones del enemigo el combate espiritual Lorenzo Scupoli capítulo 26 lo que debemos hacer cuando sufrimos alguna derrota en el combate espiritual cuando cometemos alguna falta ya sea por irreflexión o sorpresa ya sea con malicia y premeditación lo importante es no desanimarse no dejar de luchar por recuperar de nuevo la amistad con Dios la paz y la pureza del alma cuando hagamos digamos o pensemos algo que va contra la ley de Dios tenemos que decirlo humildemente a nuestro Señor oh Dios mío acabo de demostrar lo que soy miseria debilidad y mala inclinación pero que más podía esperarse de una criatura tan miserable y débil como yo sino caídas infidelidades y pecados luego dediquemos algunos momentos a considerar cuán débiles y mal inclinados somos y cuán vil y miserable es nuestra naturaleza pecadora sin desanimarnos enojémonos santamente contra las pasiones y malas costumbres y exclamemos no me habría detenido si tu bondad infinita Dios mío no me hubiera socorrido sino que habría cometido faltas aún mucho más graves y démosle gracias a Dios por habernos perdonado tantas veces admiremos su infinita bondad que nos ha soportado con tan admirable paciencia hasta el día de hoy y pidámosle que no nos suelte jamás de su santa mano porque si nos suelta nos hundiremos en el abismo de todos los vicios digámosle con frecuencia oh Señor no permitas que jamás me aparte de ti hemos pecado y cometido maldad pero tu misericordia es más grande que nuestra miseria y tu poder muchísimo más grande que nuestra debilidad no te fijes en la infidelidad sino en el deseo que tenemos de recobrar tu divina amistad no nos detengamos a pensar si Dios nos habrá perdonado o no esto nos puede traer inquietud y pérdida de tiempo si estamos arrepentidos si tenemos propósito firme de no seguir cometiendo faltas si pedimos perdón humildemente al Señor y nos confesamos a su debido tiempo no sigamos dudando si Dios nos perdonó o no cultivemos un verdadero temor a nuestra debilidad y mala inclinación un santo horror hacia todo lo que es pecado y ofensa a Dios esforcémonos por comportarnos en adelante con mayor prudencia y más cuidado en fin en el sacramento de la penitencia que es bueno frecuentar a menudo reconozcamos y examinemos nuestras faltas y con nuevo dolor de la ofensa a Dios y nuevo propósito de no volver a ofenderlo declarémosla a nuestro Padre espiritual El combate espiritual Lorenzo Scupoli capítulo 27 ¿Cómo nos combate el demonio? El demonio nada desea con tanto ardor como nuestra ruina y no combate a todos de la misma manera sus engaños varían según los diferentes estados y disposiciones del hombre algunos se hallan esclavos del pecado y no piensan romper sus cadenas otros desean salir de esa esclavitud pero nunca empiezan la tarea otros creen que están en el camino de la perfección pero están muy lejos otros después de haber alcanzado un grado muy alto de virtud caen con mayor ruina y peligro de todo esto hablaremos en los capítulos siguientes el combate espiritual de lorenzo escupoli capítulo 28 primer comportamiento equivocado ser esclavos del pecado y no pensar en salirse de esa esclavitud nada desean tanto los enemigos de nuestra salvación como dejarnos en paz y tranquilidad respecto a los pecados tratarán de apagar cualquier pensamiento o deseo de conversión que nos llegue y si alguien quiere aconsejarnos que sería mejor cambiar de vida y empezar un comportamiento más de acuerdo con la ley de Dios inmediatamente se cambia de tema y se trata de que estas cosas no se hablen y así el alma pecadora va corriendo continuamente hacia su perdición se va precipitando de abismo en abismo y se va alejando más y más de la perfección y de la santidad y si Dios no interviene con un milagro de su gracia la ruina será total el remedio más eficaz consiste en hacer caso a las inspiraciones divinas y remordimientos que sentimos en la conciencia se debe clamar mucho a Dios pidiendo su ayuda y su perdón viremos la cruz y pidámosle que nos dé verdadero arrepentimiento de nuestras maldades elevemos la vista al cuadro de la Virgen María y a ella que es refugio de pecadores digámosle ven madre mía en mi ayuda que me están derrotando el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 29 el segundo comportamiento equivocado no empezar con seriedad a tratar de librarse de la esclavitud del pecado muchos conocen el mal estado de su conciencia y hasta desean mejorar su comportamiento pero se dejan engañar por una trampa peligrosa dejar para más tarde el empezar a cambiar seriamente la excusa tramposa consiste en decir voy a dedicarme primero a algunos asuntos que tengo entre manos y después veré cómo tratar de mejorar mi conducta sólo la negligencia y el descuido ante un asunto tan serio como la propia salvación impiden que nos preguntemos ¿por qué no empezar desde hoy mismo? ¿para qué dejarlo para después? ¿quién me asegura que el mañana llegará para mí? para evitar esta funesta ilusión es necesario obedecer con prontitud las inspiraciones del cielo porque los propósitos solos muchas veces son ineficaces y así muchos se engañan con buenos deseos que nos llevan a la práctica si queremos que nuestras buenas resoluciones y propósitos sean eficaces es necesario que sean constantes y firmes y no pueden serlos si no tienen por fundamento la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios por otra parte muchas veces buscamos la belleza de la virtud pero no tenemos en cuenta el sacrificio necesario para alcanzarla por lo que abandonamos la empresa ante la menor dificultad cuanto más generosamente abracemos las dificultades tanto más fácil libremente nos venceremos a nosotros mismos por último suele suceder que nuestros propósitos no busquen ni la virtud ni la voluntad divina sino el propio interés probablemente cuando prometemos algo al vernos agobiado por alguna dificultad para no caer en este error procuraremos ser prudentes cuando estemos atribulados dirigiendo nuestros propósitos únicamente a llevar con paciencia la cruz que el Señor nos envía el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 30 el tercer comportamiento equivocado imaginarse que ya se está cerca de la santidad cuando se está lejos de ella existe otra grave equivocación respecto al pecado olvidarnos de las pasiones vicios malas costumbres y perversas inclinaciones que tenemos y dedicarnos a hacer planes quiméricos acerca de una santidad que no tenemos aún mientras vivimos pensando en una santidad idealista e imaginaria dejamos de combatir las malas inclinaciones que nos llevan al pecado de esta manera mientras que no podemos sufrir ni la más mínima pena ni humillación gastamos inútilmente el tiempo en meditar vanos propósitos de sufrir los mayores martirios para evitar estos engaños de nuestra imaginación es necesario que pensemos concretamente en cuáles son los enemigos espirituales que nos atacan y a los que debemos combatir en vez de vivir imaginándonos situaciones fantásticas para el futuro que seguramente no nos vayan a llegar nunca analicemos calmadamente cuáles son los peligros y ocasiones que nos pueden hacer fracasar ahora en el presente el error de muchas personas consiste en imaginarse que porque han hecho el propósito de comportarse bien eso significa que ya están cerca de la santidad con estas prevenciones aunque no podamos vencer algunos defectos leves que muchas veces permite Dios en nosotros para que no perdamos la humildad nos sería lícito proponernos un grado más alto de prevención el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 31 el último y más peligroso comportamiento frente al pecado dejar de combatir la cuarta trampa de que se sirve nuestro enemigo para engañarnos cuando ve que estamos creciendo en el camino de la virtud es inspirarnos diversos deseos pero que no son los que corresponden a nuestro estado de manera que nos distrae del camino por el que nos lleva el Señor por ejemplo si alguien sufre de impaciencia y de mal humor a causa de las enfermedades que le llegan existe el peligro de que se dedique a pensar cuántas buenas obras haría si tuviera perfecta salud y cuánto mejor podría servir a Dios y al prójimo si estas dolencias se fueran y así en vez de luchar contra la impaciencia y el mal humor lo que está haciendo es apoyar su rebeldía interior y fomentar su disgusto contra lo que sufre se inquieta se aflige y se impacienta porque su salud no es perfecta y en lugar de luchar contra la impaciencia la alimenta y fortalece considerando su enfermedad como un impedimento para realizar buenas obras como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras buenas que nosotros vamos a realizar y se imagina que a causa de la enfermedad su progreso en la virtud se detiene siendo que lo que sucede es todo lo contrario si sufre sus dolencias con paciencia y por amor de Dios y en lugar de entablar una lucha contra el vicio del mal humor y la impaciencia cae insensiblemente en estos dos grandes defectos y se deja vencer por ellos para preservarnos de este engaño debemos tener mucho cuidado de no dejar entrar en nuestro corazón tales deseos porque cuando la salud sea completa nuestros sentimientos de piedad van a ser probablemente mucho menores que los que teníamos mientras estábamos sufriendo es que hay gente que en plena salud no se santifica pero en dolencias y enfermedades adquiere un notable grado de fervor y si todavía nos sigue llegando la inquietud de que en perfecta salud haríamos más obras buenas pensemos que probablemente Dios en su sabiduría ha determinado que no seamos nosotros quienes hagamos esas buenas obras y en cambio cambio con nuestros sufrimientos le ganamos la conversión de muchos pecadores y la salvación de numerosas almas y obtengamos el perdón de los propios pecados asimismo cuando nos vemos obligados a interrumpir nuestra vida cotidiana por ejemplo por una enfermedad no debemos dejarnos abatir por la melancolía o la tristeza sino renunciar a la propia voluntad y conformarnos a la de Dios así cuando alguien se enferma empieza a entristecerse por las molestias que le causa a quienes lo atienden pero cuando se mejora ya no se acuerda de esas caridades que le hicieron lo que le entristecía era su orgullo en cambio si nos adaptamos a la voluntad de Dios podemos estar seguros de que los buenos deseos que no podemos poner en obra por el motivo que sea siempre será ocasión para progresar en el camino de la perfección y para servir al Señor en el modo que Él lo dispuso y en esto consiste la verdadera devoción no es conveniente empeñarse con demasiada voluntad en las cosas que sucedan según nuestra inclinación y gusto porque no sabemos si por estos medios u otros mejores el Señor ha resuelto librarnos de nuestros males si no lo encaramos así caeremos con facilidad en la impaciencia es necesario entonces que nos propongamos sufrir con paciencia nuestras cruces y trabajos el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 32 una trampa que hay que evitar el que las mismas virtudes sean causa de orgullo una de las trampas más traicioneras que se nos pueden presentar en el camino hacia la santidad consisten en que al considerar las virtudes y cualidades que tenemos nos dediquemos a sentir complacencia y estimación exagerada de nosotros mismos y así nos dejemos dominar por el orgullo la vanidad y la soberbia para huir de este peligro debemos mantenernos siempre en el conocimiento de nosotros mismos reconociendo que nada sabemos ni podemos y distingamos lo que hemos hecho nosotros de lo que Dios nos ha regalado una reflexión simple acaso el mundo ha comenzado con nosotros si miramos el tiempo que ha precedido a nuestro nacimiento encontraremos que no éramos más que nada y ningún mérito podemos invocar para merecer la vida que nos fue dada y qué sería de nosotros si la misericordia y el poder de Dios no nos hubiera conservado la vida si nuestro Señor nos deja por un instante volveremos inmediatamente a la nada si recordamos la cantidad de pecados que hemos cometido y hasta los que habríamos podido cometer si la bondad de Dios no nos hubiera defendido y socorrido no encontraremos en nosotros sino debilidad infidelidad malas costumbres e inclinaciones y este recuerdo debe llevarnos a mantenernos humildes y a darle infinitas gracias a Dios que tanto nos ha perdonado y que de tantas maldades nos ha librado en estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos es necesario no exagerar ni afirmar nada que no esté de acuerdo con la verdad no hay que decir que hemos hecho algo malo que en verdad no hemos hecho ni que hemos cometido lo que en verdad no hemos cometido si nos contentamos con la verdad ya con esto tendremos lo suficiente para humillarnos y no llenarnos de orgullo y para no creernos superiores a los demás porque no lo somos ya que en verdad no merecemos alabanzas sino más bien humillaciones es necesario vivir muy alerta para no dejarse dominar de una esclavitud sumamente perjudicial que consiste en vivir pensando qué dirán los demás de mí qué buen nombre tendré ante los demás qué opinarán de mi proceder todo esto puede ser orgullo vanidad y deseo de quedar bien es necesario aceptar las humillaciones y no querer aparecer ante los demás pero que esto no sea para que nos tengan como personas humildes porque entonces significaría que estamos demostrando humildad pero por puro orgullo y si nos prodigan honores a veces puede pasar que la gente nos felicite y diga alabanzas en nuestro favor en esos casos debemos repetir la frase del samista no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria Salmo 115 versículo 1 o lo que repetía el profeta Daniel el señor Dios se merece todo el honor y nosotros la confusión y humillación volviendo nuestro pensamiento hacia la persona que nos alaba y felicita repitamos interiormente lo que decía Jesús solo Dios es bueno Lucas 18 19 y pensemos esta gente me alaba porque solo conoce externamente mis apariencias de bondad pero si me conociera como soy en verdad seguramente no hablaría así en mi favor y si nos viene el recuerdo de las buenas obras que hemos hecho a veces al recordar las buenas obras que hemos logrado realizar nos pueden llegar pensamientos de vanidad entonces debemos hacer este razonamiento todo lo bueno que he podido hacer es un regalo del buen Dios una generosidad de su infinita bondad no me explico como de este abismo de corrupción y de iniquidad que es mi persona pueden haber brotado estas buenas obras solo me queda repetir la frase del libro santo es el señor el que lo ha hecho y con humildad y con lengua de alabanza repitamos las frases bellísimas de la virgen maría en el su cántico el señor hizo en mi maravillas gloria al señor lucas 1 49 además de esto debemos pensar que las buenas obras que hemos hecho durante nuestra vida no solo no corresponden a la inmensa cantidad de luces y ayudas que hemos recibido de nuestro señor sino que han estado acompañadas de grandes defectos e imperfecciones y que quizás en numerosos casos le faltó aquella pureza de intención de hacerlas únicamente para gloria de dios y bien de las almas si las examinamos bien quizás en vez de producir un orgullo nos llenarán de confusión al ver cuanto mejor las podríamos haber hecho y como las manchamos con tantas imperfecciones si comparamos nuestras buenas acciones con las de los santos nos avergonzaremos de la diferencia entre ellos y nosotros y qué diremos si comparamos nuestra virtud y nuestras buenas obras con las de jesucristo que son nuestros sufrimientos y nuestro amor a dios y a las almas comparados con los del salvador y si nos comparamos con dios padre entenderás con claridad que todas tus buenas obras deben más inspirarte temor que vanidad debemos cuidarnos de mostrar a los demás las gracias y dones que hemos recibido de dios no para hacer bien a las almas sino para inflar el propio orgullo san agustín repetía si alguien quiere llegar a la santidad que empiece a cultivar la humildad no porque esta sea la principal de las virtudes pues la virtud número uno es la caridad sino porque la humildad es la base más segura para poder construir el edificio de la perfección y es que mientras más vayamos cavando al recordar nuestras miserias y debilidades y más vayamos descubriendo el fondo de nuestra propia nada tanto más el divino arquitecto irá colocando en nuestra vida las piedras más sólidas para edificar el edificio de la perfección jamás creamos que ya hemos llegado a conocer perfectamente la propia miseria y debilidad porque si en algo pudiera darse lo infinito en la criatura humana sería nuestra fragilidad y debilidad para obtener que Dios nos conceda muchos triunfos es necesario mantenerse muy humildes pues Él se aleja de los que se elevan más de lo debido y se acerca a los que se bajan humillándose sus favores y gracias son como las aguas de las lluvias que no se quedan en las elevadas cumbres sino que bajan a reposarse en los profundos de los valles siempre se cumplirá aquello que decía Jesús que a quien se coloca en el último lugar del banquete el Señor lo hará subir hacia uno de los principales puestos Lucas 14 10 si bien Dios en su infinita bondad nos concede la gracia de acostumbrarnos a permanecer siempre en un buen grado de humildad no dejemos de darle gracias por tan grande favor pues así nos asemejamos a Jesucristo quien siendo el Hijo del Altísimo y Señor de los Señores se hizo humilde hasta lavar los pies de sus apóstoles y hasta la muerte de cruz y por eso Dios le ha concedido una gloria inmensa y un hombre ante el cual doblan las rodillas los cielos la tierra y los abismos y es que todo el que se humilla será engrandecido El combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 33 Avisos importantes para adquirir nuevas virtudes Si queremos adquirir una piedad sólida y el autodominio el primer y más frecuente combate que tenemos que sostener día a día será el combatir las pasiones especialmente a aquellas que más nos atacan y al tratar de ir consiguiendo poco a poco pero sin cansarse ni desanimarse las virtudes contrarias No hay que olvidar que las virtudes y las pasiones están tan unidas unas a otras que cuando se progresa en una virtud crece también las demás y cuando se combate a un vicio disminuyen también los otros Lo segundo es no ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre Dios no sólo premia las victorias conseguidas sino sobre todo los esfuerzos hechos por obtenerlas Nuestro deber no es alcanzar la perfección sino tender continuamente hacia ella En el combate contra las malas tendencias es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud Si alguien se imagina que ya llegó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno se equivoca Esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal pues imagina que ya es lo que debía ser Aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente de practicar cualquier virtud ya sea la paciencia el silencio la humildad la caridad la alegría la piedad el perdón etc. Lo tercero es ser prudente y moderado en las virtudes cuyo ejercicio puede causar daño al cuerpo como los ayunos excesivos vigilias y cosas semejantes porque estas virtudes se han de adquirir de a poco y por grados Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia pero que si se las practica cada día van haciendo progresar de manera admirable en santidad Su práctica y ejercicio no hacen daño el cuerpo Así por ejemplo ser amables y tener un buen trato con los demás hablar bien de todos y nunca mal de nadie hacer pequeños favores prestar servicios humildes mostrar siempre un rostro alegre aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias no es necesario guardar medida para adquirirlas más bien debemos esforzarnos especialmente en ejercitarlas más que las primeras lo cuarto lo cuarto enfoquemos todos nuestros pensamientos deseos esfuerzos y oraciones en tratar de combatir algún defecto determinado y en conseguir la virtud o cualidad contraria esto es sumamente beneficioso y muy agradable a Dios ya sea que trabajemos que descansemos que recemos que meditemos que estemos en casa o fuera de ella tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones para lograr mover la voluntad luchar contra algún defecto que nos domina y conseguir la virtud contraria lo quinto es estar entrenados en privarnos de placeres y comodidades los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y admiración en los sentidos por eso evitando esto último necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu además los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofenden a Dios notoriamente el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos van debilitando la voluntad y preparándola negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir por último es conveniente y hasta necesario hacer una confesión general pidiendo ayuda para prepararla lo mejor posible y asegurar una perfecta reconciliación con Dios con Dios que es la fuente de todos los auxilios y gracias el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 34 hay que contentarse con adquirir poco a poco las virtudes y ejercitarse primero en una virtud y después en otra cuando se comienza el camino de la santidad es común proponerse con un indiscreto y exagerado fervor de espíritu adquirir de una vez todas las virtudes y abandonar para siempre todos los defectos y vicios y como esto de ninguna manera resulta posible llegan luego el desaliento y el desánimo es necesario contentarse con ir creciendo de a poco en la perfección de esta manera se fundamenta una piedad sólida y constante y en poco tiempo se gana mucho por ejemplo si deseamos obtener la paciencia no debemos buscar voluntariamente los peores contratiempos si no fuimos capaces de superar los más leves inconvenientes muchos han hecho el ensayo de dedicarse a cultivar todas las virtudes al mismo tiempo y han terminado sin fuerzas y sin ánimos una por una sí se lograrán conseguir las virtudes pero todas en montón nos resultan un peso demasiado grande para nuestros hombros tan débiles tenemos que proponernos cada mes y cada año cultivar alguna virtud especial determinada que estemos necesitando el espíritu santo si se lo pedimos nos iluminará cuál debe ser la virtud que nos propongamos adquirir con mayor esmero que las otras y acerca de esa virtud o cualidad hay que repetir y repetir actos buenos hasta que se nos vuelvan una costumbre porque eso es una virtud la costumbre de hacer ciertos actos buenos el combate espiritual de lorenzo scupoli capítulo 35 para alcanzar una virtud es necesario valorarla mucho si deseamos llegar a tener alguna virtud o modo excelente de obrar es necesario un corazón generoso y una voluntad resuelta para vencer las contradicciones también una inclinación y afecto especial por ella es de especial importancia que tratemos de aumentar nuestra inclinación hacia la virtud que deseamos conseguir o aumentar este afecto y admiración se consiguen pensando frecuentemente en cuán agradable es esa virtud para Dios cuán bella y excelente es en sí misma y cuán útil es para quien la practica cada mañana hay que preguntarse qué voy a hacer hoy por crecer en esta virtud que me he propuesto conseguir este año qué peligros se me podrán presentar en el día de hoy cómo podré vencerlos o evitarlos es necesario concentrar todas las fuerzas físicas emocionales y espirituales y enfocarlas hacia la consecución de esa virtud esto produce una fuerza irresistible para adquirir una virtud es muy conveniente buscar ejemplos de personas que la hayan practicado qué mejores modelos que la vida de Jesús y de los santos uno de los medios más provechosos que existen para enamorarse de una virtud y entusiasmarse por practicarla es recordar las frases de la sagrada biblia que hablan en favor de dicha virtud grandes maestros del espíritu aconsejan copiar varias veces de esas frases aprender algunas de memoria y recitarlas frecuentemente hasta que lleguen a formar parte de nuestro haber intelectual si lo que tratamos de conseguir es la paciencia recordemos por ejemplo estas frases la persona que tiene paciencia vale más que quien logra dominar una ciudad proverbios 16 32 con su paciencia lograrán salvar su alma lucas 21 19 ojalá estas pequeñas frases de la sagrada escritura nos sirvan como ejaculatorias o flechas encendidas que enviamos al cielo y tienen la virtud de levantar nuestro corazón y penetrar al de Dios si van acompañadas de dos circunstancias que son como dos alas una saber que Dios goza viéndonos ocupados en el ejercicio de las virtudes la otra el deseo de adquirirlas por el único fin de agradar al Señor el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 36 el combate espiritual nunca está terminado en el combate por adquirir las virtudes no adelantar es retroceder desde que cesamos de caminar en la virtud nuestras malas inclinaciones y los objetos exteriores que llaman a nuestros sentidos no dejan de provocar en nosotros movimientos desordenados que destruyen o disminuyen los hábitos buenos además esta negligencia nos priva de muchas gracias y dones que recibiríamos del Señor si estuviéramos abiertos a Él el camino espiritual y del cielo es muy diferente del material y de la tierra porque en este aunque el caminante se detenga no pierde nada de lo andado pero en el espiritual si se detiene aunque sea un poco tiempo pierde mucho otra diferencia en el peregrino del mundo la fatiga aumenta a medida que camina pero en el camino del espíritu cuanto más se adelanta más fuerza se adquiere al paso que nos adelantamos en el bien se va disminuyendo nuestra pena y dificultad y en esta misma proporción crece el gusto y la dulzura interior con que Dios temple y suaviza las amarguras de nuestro camino de esta manera caminando con alegría de virtud en virtud llegamos finalmente a la cumbre del monte Isaías 2 versículo 2 aquel estado bienaventurado en el que el alma empieza a ejercer sus funciones espirituales no solo sin amargura y disgusto sino con contento y júbilo vive dichosamente en el seno de Dios y goza entre sus penas y trabajos de un dulce y bienaventurado reposo el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 37 hay que exponerse al combate para adquirir valentía agilidad y fuerza de voluntad ninguna cualidad crece si no se ejercita y muchas cualidades van debilitándose por falta de ejercicio por eso es necesario no dejar pasar ninguna ocasión que se presente de ejercitar alguna virtud tengamos cuidados de no huir de aquellas ocasiones que son contrarias a nuestras malas inclinaciones porque a través de ellas se puede llegar a un gran crecimiento y perfección en las cualidades y virtudes que queremos cultivar uno de los modos más prácticos para ir creciendo en la paciencia es aceptar oficios cansadores y monótonos ocupaciones incómodas con superiores o compañeros que nos tratan mal y dedicarnos a esas tareas con alegría y perseverancia cuando un soldado empieza a entrenarse para la guerra o un luchador olímpico comienza a prepararse para sus futuras competencias en los estadios lo ponen a entrenarse con otros luchadores más veteranos que ellos con más técnicas y habilidades sufren caídas derrotas golpes y heridas y a veces les parece que nunca van a lograr salir triunfadores pero entrenan y entrenan y van adquiriendo tal facilidad para combatir que cuando menos piensan resultan vencedores así pasa en la virtud si no nos cansamos y no dejamos de entrenarnos un día formaremos parte del grupo de los triunfadores el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 38 aceptar las ocasiones que se presentan para combatir y no disgustarse por aquello que va contra nuestras inclinaciones para adquirir las virtudes no basta con huir de las ocasiones para combatir sino que es necesario buscarlas y abrazarlas con alegría especialmente a las que nos resulten más dificultosas nada nos será difícil si tenemos en cuenta lo siguiente primero las ocasiones son los medios esenciales para adquirir las virtudes de ahí que cuando pedimos las virtudes a Dios juntamente pedimos los medios para obtenerlas y no es posible adquirir la paciencia sin los contratiempos por ejemplo lo mismo sucede con las demás virtudes las cuales son fruto de las adversidades mientras más grandes y más penosas mayor es la oportunidad que nos ofrecen de ejercer la virtud tampoco debemos subestimar las pequeñas mortificaciones porque si bien son menos visibles que los grandes actos son mucho más frecuentes lo segundo es que todas las cosas que suceden en este mundo vienen de Dios para nuestro provecho porque si aún los sufrimientos que son consecuencia de pecados propios o ajenos Él los aborrece no obstante los permite o no los impide de manera que podemos decir que las aflicciones que nos afectan vienen de su mano y que aunque verdaderamente condene la causa su voluntad es que la suframos con paciencia sin poner excusas para rehusar la cruz que nos ofrece lo tercero es saber que apenas nos ve el Señor resueltos a emplear todos nuestros esfuerzos en adquirir las virtudes nos prepara el cáliz de las más fuertes tentaciones y de los más ásperos trabajos conociendo que todo es fruto de su amor por nosotros debemos recibir con alegría y acción de gracias el cáliz que nos ofrece y beberlo hasta el fin el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 39 cómo practicar una virtud en diversas ocasiones puede sucedernos en un mismo día y hasta en la misma hora que recibamos un reproche o nos critiquen o nos nieguen un favor o nos encomienden una tarea odiosa o nos sintamos oprimidos por cualquier otro inconveniente entre tan penosos incidentes podremos ejercitar sin duda diferentes virtudes pero nos será más útil y provechoso aplicarnos sobre todo al ejercicio de aquella virtud que más necesitamos si esta virtud fuera la paciencia debemos pensar en sufrir constantemente y con alegría todos los males que nos suceden si fuese la humildad imaginaremos en todas nuestras penas que no hay castigo que no merezcamos si fuera la obediencia procuraremos rendirnos prontamente a la voluntad de Dios si fuera la pobreza nos esforzaremos por vivir con alegría en medio de las privaciones si fuera la caridad haremos todos los actos posibles de amor a Dios y al prójimo considerando que el prójimo nos da ocasión de multiplicar nuestros merecimientos cuando ejercitamos la paciencia todo esto sirve también a la hora de ejercitar la virtud más necesaria en una ocasión particular como una larga enfermedad o en otra aflicción que dure mucho tiempo el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 40 señales del crecimiento espiritual no se puede determinar de un modo general el tiempo que debemos emplear en el ejercicio de una virtud porque esto depende del estado y disposición en que nos hallamos del progreso que hacemos en la vida espiritual y de la dirección del señor pero si nos dedicamos con esmero es habitual que veamos progreso en poco tiempo es señal segura de nuestro crecimiento cuando en la sequedad oscuridad y angustia del alma y en la privación de consuelos y gustos espirituales continuamos en la búsqueda de Dios es también una señal evidente cuando la concupiscencia vencida y sujeta a la razón no puede impedirnos que nos ejercitemos en la virtud pero nunca debemos creer que hemos llegado a un grado eminente en la virtud o que hemos triunfado enteramente sobre las pasiones porque suele ser engaño del demonio el disfrazarse por algún tiempo para que bajemos la guardia además si somos sinceros siempre estaremos lejos del ideal de santidad por más que tengamos dominada alguna virtud particular por eso siempre debemos practicar nuestros ejercicios como si fuera el primer día no tiene sentido por otra parte perder tiempo escudriñando cuánto valen nuestros actos virtuosos sino más bien el llevarlos a la práctica porque sólo Dios conoce la verdad de nuestros corazones así aunque alguien no vea el progreso que hace en la salvación no debe por esto dejar sus ejercicios porque lo conocerá cuando a Dios le parezca mejor el combate espiritual de Lorenzo Scupoli capítulo 41 aprender la idea era padecer con paciencia si estamos en una dificultad y la sufrimos con paciencia no caigamos en la tentación de librarnos pronto porque la impaciencia nos causará dos grandes daños primero aunque no perdamos del todo la virtud de la paciencia por ese acto nos dispondrá para ceder al viso contrario segundo el acto virtuoso ejercido será imperfecto y no tendrá todo el fruto que podría tomemos entonces por regla general el no querer hacer sino lo que Dios quiere y dirigir a este fin todos nuestros deseos por este medio llegarán a ser justos y santos y en cualquier circunstancia no solamente gozaremos de una perfecta paz sino también de una verdadera alegría pues nuestra voluntad y la de Dios coincidirán capítulo 42 la tentación de una devoción equivocada cuando el demonio ve que avanzamos en el buen camino se disfraza de ángel de luz para engañarnos segunda de corintios 11 14 y muchas veces nos incita a que cometamos exageraciones en la piedad nos debilitemos nos cansemos pronto y tengamos que abandonar el camino hacia la santidad por ejemplo nos anima a castigar ásperamente nuestros cuerpos con penitencias abstinencias y mortificaciones para que nos convenzamos de que estamos realizando cosas grandes y así nos lleven llenemos de soberbia a los santos los podemos imitar en su amor al silencio en su aprecio por la humildad en su inmensa caridad hacia los demás y su intenso amor a Dios en sufrir con paciencia las ofensas que nos hacen las contrariedades y enfermedades que nos llegan en no comer ni beber de gula en luchar por evitar el pecado y corregir los propios defectos pero en cuanto a sus terribles penitencias si no hemos recibido una gracia especialísima como la que recibieron ellos será mejor no tratar de imitarlos porque podemos dañarnos irremediablemente la salud y desanimarnos en el camino de la santidad capítulo 43 el prejuicio hacia el prójimo y como combatir esta tendencia cuanto más alta es la opinión que el orgullo nos hace formar de nosotros mismos tanto más baja es la opinión que nuestro desprecio va formando de los demás y nos persuadimos de que nos hallamos libres de las imperfecciones que tanto criticamos en los otros cuando empecemos a pensar en los defectos o vicios del prójimo tratemos inmediatamente de alejar ese pensamiento y negémonos a formar juicios negativos acerca de ellos en esos momentos hay que decirse a sí mismo yo no tengo autoridad para juzgar ni condenar a otros no poseo los suficientes datos para formar juicio acerca de sus pasiones defectos y malas inclinaciones y aunque uno la tuviera no es capaz de formar un juicio recto quien está limitado por esas mismas limitaciones y cae en el prejuicio de sus hermanos para evitar dedicarse a juzgar y condenar a los demás es necesario enfocar toda nuestra atención hacia nuestras propias miserias y debilidades hallaremos tantas cosas que corregir y reformar dentro de nosotros que ya no tendremos tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con una bondadosa caridad hay que pensar que si vivimos juzgando que otros tienen algún vicio puede ser que nosotros también lo tengamos cuando sintamos la inclinación a hacerlo digámonos a nosotros mismos cómo me puedo atrever a juzgar y contener a los otros si yo tengo los mismos defectos y peores inclinaciones que ellos en estos casos pensemos que esa persona debe tener muchas cualidades y virtudes cultas y probablemente ha hecho muchísimas obras buenas que nosotros ignoramos y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esa falta probablemente haya sido para curarle su orgullo aumentarle la humildad y para que se vuelva más comprensible con los demás que por lo tanto al hacerse pública esta falta su ganancia va a ser mayor que la pérdida que ha sufrido con el desprestigio que le ha llegado y si el pecador es incorregible endulcido y no demuestra inclinaciones a la conversión en estos casos elevemos nuestro espíritu hacia el cielo pensemos en cuantas y cuantos están allá arriba gozando del paraíso después de haber llevado por muchos años una vida de pecado que parecía sin esperanza de conversión cambiaron de vida y lograron después llegar a la santidad en cambio cuantos y cuantas que ya andaban muy alto en la vía hacia la santidad se llenaron de orgullo y presunción de soberbia y desprecio a los demás y cayeron después en un abismo de miserias y debilidades con esto aprendamos que si sentimos alguna inclinación a juzgar favorablemente al prójimo estamos siendo movidos por el espíritu santo y al contrario cualquier desprecio aversión o juicio temerario contra el prójimo nace únicamente de la propia maldad y de la sugerencia del demonio Capítulo 44 Sobre la oración La oración es el arma más indispensable y necesaria de la vida espiritual pues por ella obtenemos de Dios no solamente las virtudes sino todos los bienes es el canal por el que se nos comunican todas las gracias que recibimos del cielo con la oración si la ejercitamos de un modo sincero ponemos nuestra espada en la mano de Dios para que combata por nosotros y alcance la victoria conviene que observemos las siguientes reglas en primer lugar debemos tener un sincero deseo de servir a Dios con fervor este deseo se encenderá fácilmente si consideramos tres cosas uno Dios merece infinitamente ser servido y adorado ya que es nuestro creador dos este mismo Dios se hizo hombre y pasó nuestros mismos sufrimientos tres nada nos importa tanto como cumplir su ley y guardar sus mandamientos pues es el medio de hacernos señores de nosotros mismos lo segundo debemos tener una fe viva y una firme confianza en que Dios no nos negará su ayuda para servirlo cuanto mayor es nuestra confianza mayor es la abundancia de bendiciones celestiales que atrae la oración como puede ser de otra manera si Él nos promete su santo espíritu si se lo pedimos con fe y perseverancia Lucas 11 13 lo tercero debemos orar con el solo motivo de hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos nuestra intención debe ser reunir y conformar nuestra voluntad con la divina ya que nuestra mirada condicionada por nuestras debilidades no saben lo que nos conviene mientras que la divina es esencialmente justa y santa cuarto si deseamos obtener lo que pedimos conviene que nuestras obras se conformen con nuestras palabras antes y después de la oración procuremos con todas nuestras fuerzas hacernos dignos de la gracia que deseamos alcanzar lo quinto antes de pedir algo a Dios debemos darle gracias por todos los beneficios que hemos recibido de su bondad esto es ser conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros lo sexto como la oración recibe toda su eficiencia y fuerza de la suma bondad de Dios y de los méritos de la vida y pasión del Señor Jesús es bueno que recordemos que todo lo que recibimos es gracia de Dios lo séptimo conviene ser perseverantes en esta práctica porque el todopoderoso no puede resistirse a una humilde perseverancia en la oración si la insistencia de la viuda del evangelio pudo vencer la dureza del juez impío Lucas 18 5 como podrán nuestros ruegos dejar de mover a un Dios infinitamente bueno aunque el Señor tarde en oírnos nos parezca que no nos escucha no debemos perder la confianza en su bondad ni dejar de continuar la oración finalmente no dejemos jamás de dar a Dios humildes gracias alabemos y bendigamos su sabiduría su bondad y su amor ya nos niegue o nos conceda la gracia que le pedimos y en toda ocasión procuremos mantenernos tranquilos contentos y enteramente rendidos a su voluntad capítulo 45 la oración mental la oración mental es una elevación del espíritu a Dios que puede traducirse o no en una oración con palabras con palabras mentales puede ser así por ejemplo Dios mío creo firmemente que será de tu agrado y para tu gloria que yo te pida y alcance esta gracia que se cumpla en mí tu voluntad o si nos vemos tentados ayúdame pronto mi Dios para que no me rinda a mis enemigos pero la oración mental también puede hacerse sin decirle nada en palabras por ejemplo cuando nos ponemos a pensar que por nosotros mismos no somos capaces de defendernos del mar y de obrar el bien y llenos de amor a Dios elevamos a él nuestra confianza con la seguridad de que su ayuda no nos faltará jamás esta desconfianza en nosotros mismos y este acto de fe en el poder y en la bondad de Dios son una verdadera oración aunque no se hayan dicho palabras se hace también una oración mental cuando le presentamos a Dios nuestra pobreza miseria y debilidad absoluta y recordando las bondades con las cuales nos ha auxiliado otras veces pensamos que también en el presente y en el futuro nos va a ayudar esta oración mental es extremadamente útil para el alma y siempre beneficiosa es necesario que nos acostumbremos a este modo de oración y que nos sirvamos de ella en cualquier tiempo y lugar porque la experiencia nos mostrará que así como no hay cosa más fácil no hay cosa más útil y excelente capítulo 46 orar por medio de la meditación quien desea llegar a buen grado de perfección y santidad debe emplear por lo menos media hora cada día en este ejercicio de oración que se llama meditación y uno de los temas que más ayuda a obtener un verdadero amor a Dios y un rechazo total a todo pecado es meditar sobre la pasión y muerte de Jesucristo supongamos que deseamos conseguir la virtud de la paciencia para conseguirla será de gran provecho meditar en los sufrimientos de Jesús en la pasión podemos meditar cuán agudos y atroces debieron ser aquellos dolores en los cuales su cuerpo fue literalmente destrozado a latigazos no quedando sitios sin heridas desde la cabeza hasta los pies y allí en tan insoportables tormentos no se le oye gritar ni protestar sino que con impresionante paciencia va ofreciendo al Padre Dios todas sus torturas lo hace por nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas en la coronación de espinas lo escupen le vendan los ojos le dan puñetazos lo visten con un manto de burlas le colocan una caña como bastón de mando y le clavan en la cabeza unas espinas muy punzantes mientras meditas sobre estos puntos u otros semejantes para inspirarte el amor a la paciencia aplica tus sentidos interiores a sentir con la mayor viveza que puedas los incomprensibles dolores que sufrió el Señor en su cuerpo de aquí pasarás a las angustias de su alma meditando profundamente la paciencia y mansedumbre con que sufría tantas aflicciones sin que jamás se apagase aquella ardiente sed que tenía de ofrecer su vida para gloria de Dios y por nuestro bien contempla contempla luego como desea que tú también asumas tus dolores y mira como pide a su Padre que te ayude a llevar con paciencia no solamente la cruz que ahora te aflige sino todas las demás que quisiere enviarte su providencia animado por estas meditaciones confirma con nuevos actos tu resolución de sufrir con ánimo paciente cualquier tribulación después elevando tu espíritu al Padre dale gracias de que haya enviado al mundo a su Hijo para que padeciese e intercediese por ti pídele finalmente que te conceda la virtud de la paciencia por los méritos y la intercesión de su Santísimo Hijo Capítulo 47 Otro modo de orar por el camino de la meditación También se puede meditar y orar de esta manera después de haber considerado atentamente las penas del Salvador y la alegría con que las toleró se contemplará también dos realidades no menos necesarias Uno sus méritos infinitos Dos la gloria que recibió el Padre por la puntual y perfecta obediencia con que el Hijo cumplió su voluntad Ambas han de presentarse a su Divina Majestad como dos razones poderosas para obtener la gracia que se desea De esta misma manera puede meditarse no solo los misterios de la pasión del Señor sino también todos los actos interiores y exteriores de su vida Capítulo 48 Meditación Meditación acerca de la Santísima Virgen María Existe también otro método de meditar que se dirige a la Santísima Virgen María Primero hay que elevar el Espíritu a Dios considerando Uno El singular amor que tuvo desde toda la eternidad a esta purísima Virgen aún antes de crearla Dos La eminente santidad de María y las heroicas obras que ejerció en toda su vida Sobre el primer punto entrando en el abismo de la eternidad y la mente de Dios Contemplemos la satisfacción y el gozo con que miraba a la Virgen Madre de su Hijo y en virtud de esa dicha divina pidámosle la gracia de vencer a nuestros enemigos Luego consideremos las virtudes y acciones heroicas de María y ofreciéndolas a Dios pidámosle lo que necesitamos Luego volvamos el Espíritu a su Hijo Santísimo y recordémosle el vientre que le sirvió de albergue durante nueve meses La humildad y reverencia con que apenas salió a la luz lo adoró la Virgen La compasión y ternura con que lo vio nacer pobre y desvalido en un pesebre El amor con que lo abrazó lo alimentó y lo mimaba Los besos suavísimos que le dio las fatigas tribulaciones y penas con las que en el curso de la vida padeció por su causa Con tan eficaces y poderosas meditaciones le haremos una dulce violencia para que oiga y conceda lo que le pedimos Miremos finalmente a la Virgen Santísima y recordemos que entre todas las mujeres fue elegida y predestinada por la bondad de Dios para ser madre de gracia y misericordia y abogada de los pecadores después de su bendito hijo no tenemos otro más poderoso asilo que el de su patrocinio presentémosle las aflicciones y penas que sufrió su hijo por nuestra salvación a fin de que obtenga de su infinita bondad la gracia para nosotros Capítulo 49 ¿Cómo acudir a la protección de la Virgen María? Para recurrir con absoluta confianza a la protección de la Virgen basta con que consideremos lo siguiente primero la experiencia muestra que un vaso que ha contenido algún licor aromático y precioso conserva su fragancia aunque haya sido vaciado sobre todo si lo ha tenido dentro de sí por mucho tiempo asimismo quien ha estado cerca de un fuego grande conserva por mucho tiempo el calor después de haberse retirado del fuego si esto sucede con cualquier licor y con cualquier fuego que diremos de la caridad y de la misericordia de esta purísima madre Virgen María que por el espacio de nueve meses ha llevado en sus entrañas y lleva siempre en su corazón al hijo único de Dios segundo ninguna criatura amó tanto a Jesucristo ni vivió tan conforme a su voluntad como su santísima madre si el divino salvador que se sacrificó para la redención de los pecadores nos dio a su propia madre para que fuera nuestra propia madre abogada y medianera como podrá ella olvidarse de nosotros y negarse a socorrernos recurramos a ella con seguridad en todas nuestras necesidades porque es una fuente inagotable de bondad y un manantial perenne de gracias capítulo 50 un modo de meditar y orar por medio de los ángeles y los santos para merecer la protección de los ángeles y santos tenemos dos medios primero elevar el espíritu al padre eterno e invocar las alabanzas de todo el coro celestial y las obras y martirios que han padecido todos los santos por su amor pedirle luego en virtud de las pruebas de estos gloriosos predestinados que nos conceda la gracia que necesitamos segundo invocar a estos bienaventurados para que nos ayuden a corregir nuestros vicios y a vencer a los enemigos de la salvación particularmente en el momento de nuestra muerte algunas veces podemos admirar las gracias especiales que han recibido del señor y tomaremos de aquí ocasión para alabarlo y bendecirlo para hacerlo con orden repartiremos en los días de la semana los diversos órdenes de los santos así por ejemplo los domingos invocaron los nueve coros de los ángeles los lunes a san juan bautista martes los patriarcas y profetas los miércoles los apóstoles jueves los mártires los viernes los pontífices y confesores los sábados las vírgenes y las demás santas pero sobre todo no olvidemos implorar el auxilio de María Santísima que es la reina de todos los santos el de nuestro ángel custodio el del arcángel Miguel y el de los santos a los que tengas especial devoción no dejemos pasar ni un día sin pedir a la Virgen a Jesús y al Padre Eterno que nos den a San José como protector especial recurramos a este glorioso santo con mucha fe y confianza consideremos que si Dios escucha tanto a los demás santos cuanto más atenderá a este admirable patriarca a quien honró de tal manera en la tierra que quiso sujetarse a él y obedecerle y servirle como a un padre Lucas 2 51 capítulo 51 algunos sentimientos afectuosos que podemos sacar de la meditación en la pasión de Jesús ahora veamos el provecho que podemos sacar de la meditación de la pasión por ejemplo si nos ponemos meditar sobre la crucifixión de Jesús podemos considerar primero el modo inhumano con que fue tratado en el Calvario al ser despojado de sus ropas y vapuleo segundo la sacrílega violencia con que fue lastimado con la corona de espinas tercero como fue clavado en el árbol de la cruz por medio de agudos clavos en sus miembros cuarto como estando pendiente de aquel duro leño y sin otro apoyo que el de los clavos se dilataron con un dolor indecible las heridas de su sagrado cuerpo estas consideraciones deben llevarnos a conocer más la infinita bondad de nuestro Salvador que por amor a nosotros quiso atravesar estos dolores en la medida que crezca este conocimiento crecerá nuestro amor de este mismo conocimiento sacaremos una admirable disposición para formar fervientes actos de constricción y de dolor por haber ofendido a un Dios tan amoroso para formar y producir actos de esperanza consideremos que el Señor al hacerse hombre y padecer por nosotros no tuvo otro fin que exterminar el pecado del mundo para que podamos recurrir a él con confianza en su misericordia si queremos entrar en sentimientos de admiración preguntémonos que cosa puede haber más digna de maravilla y asombro que ver al creador del universo morir a manos de sus criaturas si queremos entrar en la compasión de Jesús además de la pena ante sus sufrimientos en la pasión y cruz si consideramos sus aflicciones hallaremos que padeció dolores incomprensibles no solamente por los pecados que efectivamente cometimos sino también por los que no cometimos no habrá jamás algún dolor en criatura que él no haya sentido en sí mismo pero quien podrá ponderar dignamente cuán sensible le fueron las penas y dolores de su santísima madre estas penas renovaron las llagas internas de Jesús y finalmente ¿cuál es la causa y origen de tantos sufrimientos? nuestros pecados por eso el mejor modo de compadecernos del Señor y de mostrarle la gratitud y el reconocimiento que le debemos es dolernos de nuestras infidelidades puramente por su amor detestar el pecado y hacer guerra continua a nuestros vicios a fin de que desnudándonos del hombre viejo y vistiéndonos del nuevo adornemos nuestras almas con las virtudes cristianas capítulo 52 capítulo 52 los frutos que podemos obtener de la meditación en la cruz y en las virtudes de Jesús el primero que nos que nos duela con armadura nuestros pecados pasados y nos afrijan que aún vivan en nosotros las pasiones desordenadas que ocasionaron la dolorosa muerte del Señor el segundo que pidamos a Jesucristo el perdón de las ofensas que le hemos hecho y la gracia de amarlo y servirlo el tercero que trabajemos continuamente en desarraigar del corazón todas las inclinaciones viciosas por pequeñas que sean el cuarto que con todo nuestro esfuerzo procuremos imitar las virtudes del Divino Maestro que murió no solamente por nuestras culpas sino para darnos ejemplo de una vida santa y perfecta un modo de meditar con mucho fruto y provecho para imitar particularmente su paciencia heroica en los males y tribulaciones considerar los siguientes puntos primero como el alma de Jesús contempla con admiración y asombro la infinita esencia de Dios en un estado en que sin perder nada de su gloria se humilla y se sujeta a sufrir en la tierra los más indignos ultrajes por el hombre y quien solo ha recibido infidelidades segundo mirar lo que hace Dios con el alma de Jesucristo como quiere que este hijo único que es el objeto de su amor sufra por nosotros y por nuestra salvación tercero ver como el alma de Jesús conociendo como nadie la voluntad del Padre se sujeta con prontitud y alegría a ella y por esto se ocupa en buscar nuevos modos y caminos de padecer entregándose con libre decisión al arbitrio de los hombres más crueles cuarto miremos miremos a Jesús que volviendo hacia nosotros sus ojos de misericordia nos dice mira al estado a que me han reducido tus desordenadas inclinaciones y apetitos mira mis dolores y la alegría con que los sufro sin otro fin que el de enseñarte la paciencia yo te exhorto y te pido por todas mis penas que abraces con gusto la cruz que te presento si yo quise reducirme a tan penoso estado por tu amor porque no querrás tú sufrir un leve dolor para brillar los míos que son extremos quinto pensemos bien quien es el que habla con estas palabras y veremos que es el mismo rey de la gloria asombremos de verlo en medio de tantas aflicciones no de un modo pasivo sino lleno de alegría como si el día de su pasión fuese el día de su triunfo comprendamos que todo esto lo ha padecido no por fuerza sino por puro amor concibamos 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 deseosos ardientes de llevar no solo con paciencia sino también con alegría la cruz que nos envía consideramos a Jesucristo en la cruz como un libro espiritual que debemos leer continuamente para aprender en él la práctica de las más excelentes virtudes el mundo está lleno de innumerables innumerables libros pero aunque los leyéramos a todos de ninguno aprenderíamos a aborrecer el vicio y amar la virtud como contemplando a Jesús crucificado pero advirtamos que los que se ocupan horas enteras en llorar la pasión de nuestro Redentor y en admirar su paciencia y luego cuando le sucede alguna dificultad se muestran tan impacientes como si jamás se hubieran pensado en la cruz son como los soldados poco experimentados que mientras están en sus tiendas se prometen con arrogancia la victoria y después a la primera vista del enemigo dejan las armas y se entregan ignominiosamente a la fuga ¿qué cosa puede haber más torpe y miserable que mirar como en claro espejo las virtudes del Señor amarlas y admirarlas y después cuando se nos presenta la ocasión de imitarlas olvidarnos de ellas totalmente Capítulo 53 Sobre el Sacramento de la Eucaristía Hasta ahora hemos aprendido a emplear ciertos medios espirituales muy útiles para progresar en la virtud y salir vencedores contra los enemigos de nuestra santificación Ahora vamos a ver ahora vamos a ver la sagrada de todas las armas espirituales es la más eficaz para lograr vencer a los enemigos de nuestra virtud y santificación Los otros sacramentos reciben toda su fuerza de los méritos de Cristo de la gracia que Él nos ha obtenido y de su poderosa intercesión en favor nuestro pero la Eucaristía contiene al mismo Jesucristo con su cuerpo y su sangre su alma y su divinidad Con los demás sacramentos combatimos a los enemigos del alma con los medios que nos proporciona Jesucristo Con este combatimos apoyándonos y acompañándonos por el mismo Redentor en persona ya que Él dijo Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Juan 6 56 Capítulo 54 Modo de recibir el sacramento de la Eucaristía Para recibir con fruto este sacramento se debe observar lo siguiente Antes de la comunión debemos purificar el alma con el sacramento de la penitencia si somos conscientes de estar en pecado mortal Después debemos ofrecernos sin reserva a Jesucristo y consagrarle toda el alma ya que en este sacramento se nos da todo entero este divino Redentor con el tesoro divino de sus merecimientos Si deseamos recibir este sacramento para obtener alguna victoria sobre nuestros enemigos empezaremos desde la noche del día precedente a considerar cuanto desea el Hijo de Dios entrar en nuestros corazones a fin de unirse a nosotros y ayudarnos a vencer nuestros apetitos desordenados Cuando estemos por recibir la comunión repasaremos las faltas cometidas desde la última vez que recibimos este sacramento luego haremos un profundo y sincero acto de arrepentimiento pero acto seguido consideremos que aunque seamos muy ingratos e infieles este abismo de caridad quiere darse a nosotros por eso nos acercamos a él con entera confianza Después de haber recibido la comunión nos recogeremos en nuestro interior y haremos un profundo acto de adoración y alabanza al Señor Jesús Luego ofreceremos una acción de gracias al Padre Eterno y el firme propósito de combatir a nuestros enemigos esperando con fe la victoria Capítulo 55 ¿Cómo debemos prepararnos a la Sagrada Comunión para que podamos progresar en el amor a Dios? Si queremos que la Sagrada Comunión produzca en nosotros sentimientos de amor a Dios tenemos que acordarnos del inmenso amor que nuestro Señor nos ha tenido y ojalá la noche anterior podamos ir pensando en la comunión que vamos a hacer al día siguiente Pensemos que este Dios cuyo poder y majestad no tiene límites no contentándose con habernos criado y enviado a su propio Hijo a pagar con sus sufrimientos las deudas de nuestros pecados nos ha dado a su Santísimo Hijo como alimento del alma en la Sagrada Eucaristía Pensemos ¿Es posible que el que es eterno e infinito venga a hospedarse en mi pobre alma que es tan pequeña y miserable? Tan grande es su amor por nosotros ¿Qué mérito podía tener yo para que el Salvador del mundo viniera a visitarme? Ninguno ¿Acaso el buen Dios busca alguna ganancia con esta demostración de su amor infinito hacia mí? Nada Soy nada y menos que nada y por lo tanto nada podrá ganar con amarme Su amor es infinitamente gratuito Solo su bondad es la razón de que venga a visitarme en la Sagrada Comunión En Dios no existe ni el menor interés en conseguir utilidad con el amor que nos demuestra porque ni las necesita si se las podemos dar Todo es fruto de su infinita generosidad Pensaré cuán indignamente recibo en mi alma el divino visitante Con un alma manchada desagradecida infiel fría y llena de maldades El pesebre de Belén por más pobre y miserable que haya sido no fue tan indigno de recibir al Rey del cielo como lo es mi pobre alma manchada con toda clase de infidelidades Ante esta consideración debo hacer actos de admiración Que el Dios Purísimo y Santísimo venga a visitarme a un alma tan pecadora como la mía ¿Podría pedirle mayores demostraciones de su amor? Ahora sí que me puedo repetir las palabras del profeta ¿Qué más podía hacer por ti que no lo haya ya hecho? Antes o después de comulgar conviene hacer a Jesús sacramentado algunas peticiones como estas Señor Señor tú haces el sacrificio de venir a mí concédeme que también yo sea capaz de santificarme por ti tú eres amor eterno haz que mi corazón que es como un témpano de hielo se encienda en amor hacia mi creador y redentor tú vives eternamente en el cielo concédeme la gracia de irme independizando de lo que es meramente mundano terrenal y material tú te interesas por venir a mí haz que yo viva para ti por ti y en ti tú eres la santidad en persona líbrame a mí pobre pecador de la esclavitud en la que me tienen las pasiones y los vicios tú eres la belleza total e infinita adorna mi alma con la hermosura de las virtudes esto conviene pensarlo antes de comulgar y cuando llega el momento de pasar a recibir a Jesús sacramentado pensemos brevemente ¿a quién es que vamos a recibir? a Jesús el mismo que estaba en los brazos de la Virgen María en Belén el mismo que estuvo pendiente de la cruz en el Calvario el que está resucitado el hijo preferido de Dios Padre el juez de vivos y muertos el Redentor y el Salvador el más amable y el más humilde de los seres que haya vivido en la tierra ¿y a quién viene? a una alma muy pecadora digámosle con todo el corazón Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme después después de haber recibido la Sagrada Comunión debemos recogernos en piadosa meditación y adorando con profunda humildad y reverencia al Señor decirle lo siguiente Señor y Dios mío tú sabes bien con cuánta facilidad te ofende tú conoces el dominio que tienen sobre mí las pasiones especialmente algunas y cuán pocas y débiles son mis fuerzas para vencerlas y dominarlas de tu poder y bondad dependerá en gran parte la victoria y aunque yo deseo hacer lo que me sea posible para triunfar contra mis malas inclinaciones solamente si me envías tu poderosa ayuda podré obtener buenos resultados luego dirigiéndonos al Padre Celestial le daremos gracias por habernos dado a su Santísimo Hijo en la Sagrada Eucaristía y le ofreceremos esta comunión por alguna intención especial sobre todo para conseguir la victoria contra algún pecado que más cometamos y le ofreceremos el propósito de luchar de la mejor manera que nos sea posible contra las tentaciones y peligros espirituales que mayor guerra le hacen a nuestra alma repitiendo actos de fe y esperanza recordemos que si hacemos de nuestra parte lo que podamos el poder de Dios hará lo que nosotros no podemos obtener capítulo 56 la comunión espiritual la comunión sacramental no se puede recibir muchas veces cada día y en cambio la comunión espiritual se puede hacer a cualquier hora desde cualquier sitio y cuantas veces lo desee la persona siempre que estemos dispuestos para hacer esta forma de comunión el hijo de Dios estará pronto a darse a nosotros como alimento en primer lugar elevemos nuestro espíritu al señor y pidamosle perdón por las ofensas que le hemos hecho suplicarle con fe viva y humildad que quiera venir a nuestra alma a pesar de lo manchada e indigna que es ella decirle que necesitamos su visita porque somos débiles estamos llenos de flaquezas y miserias y atacados por terribles enemigos espirituales que se digne a traernos sus ayudas y gracias espirituales y a venir a fortalecernos en nuestras luchas no todas las veces le diremos todo esto podemos decirle algo parecido o mejor pero lo esencial es que tengamos el deseo de que Jesucristo venga a visitar nuestra alma y le robemos que nos haga esa sagrada visita considerando cuán grande es el bien del alma que comulga dignamente pues por este medio recobra las virtudes que había perdido vuelve a su antigua y primera hermosura participa de los preciosos frutos y méritos de la cruz procuremos excitar en nuestros corazones un deseo ardiente de recibirlo por contentar y agradar a quien con tanto amor desea comunicarse a nosotros con esta disposición le diremos le diremos estas palabras u otras semejantes jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te adoro sobre todas las cosas te amo con todo mi corazón deseo que vengas a mi corazón pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente te pido que vengas espiritualmente a mi alma en este momento detengámonos algunos instantes para hacer actos de amor confianza y pedirle algunas gracias que necesitemos como si ya hubieras venido te agradezco profundamente tu visita y te suplico que no permitas que jamás ni aparte de ti ven Señor Jesús Padre eterno te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados por las necesidades de la Santa Iglesia y por la conversión de los pecadores Amén Capítulo 57 Del modo de agradar a Dios siendo de Dios todo el bien que poseemos y obramos es muy justo que le demos gracias por las buenas obras que hacemos por las victorias que alcanzamos y por todos los beneficios que recibimos de su mano luego considerando que en nosotros no hay verdaderamente alguna cosa que merezca semejantes dones sino más bien ingratitudes y culpas que nos hacen indignos diremos al Señor con profunda humildad es posible Señor que con tanta bondad y misericordia te dignes a poner tu mirada en la más débil y pobre de tus criaturas y colmarla de tus favores y beneficios sea tu nombre bendito y alabado por los siglos finalmente viendo que a cambio de tantos beneficios no te pido otra cosa sino que ames y sirvas a tu bienhechor concebiremos grandes sentimientos de amor por un Dios tan bueno y deseos fervientes de hacer en todas las cosas su divina voluntad para este fin haremos un sincero ofrecimiento de nosotros mismos en el modo que se muestra en el capítulo siguiente capítulo 58 cómo ofrecernos del todo a Dios para que este ofrecimiento sea totalmente del agrado del Señor son necesarias dos circunstancias primero que lo unamos a los ofrecimientos que Jesucristo hizo al Padre Celestial durante su vida mortal y segundo que nuestro corazón no esté apegado a las cosas del mundo en cuanto a lo primero todo lo que Jesús sufría obraba pensaba y decía lo ofrecía con gran amor al Padre Celestial para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas juntemos nuestros ofrecimientos a los que hacía Jesús y así adquirirán un gran valor y especial simpatía ante los ojos del Padre Dios en cuanto a lo segundo si nuestro corazón está demasiado apegado a lo que es esta tierra ya no le ofreceremos a Dios un corazón entero sino un corazón dividido mitad para nuestro Señor y mitad para nuestro egoísmo y las criaturas y lo que estemos ofreciendo no será propio sino ajeno porque lo habremos regalado a otros seres somos criaturas débiles y por lo tanto el buen Dios no nos va a exigir que para que le ofrezcamos lo que hacemos decimos y pensamos estemos ya totalmente desprendidos de las criaturas pero si pide que nos esforcemos lo más que podamos para ir independizándonos del apego exagerado a lo que es terrenal y que le ofrezcamos todas nuestras inclinaciones pidiéndole humildemente que las vaya enderezando y purificando y que nos conceda las fuerzas necesarias para negarnos a nosotros mismos y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios si estos afectos y sentimientos fueran verdaderos y nos nacieran del corazón lo cual conoceremos fácilmente cuando sobrevengan dificultades adquiriremos en corto tiempo grandes merecimientos seremos todo de Dios y Dios será todo nuestro porque Él se da siempre a los que renuncian a sí mismos si queremos ofrecerle a Dios alguna obra como ayunos oraciones acto de paciencia y otras acciones meritorias conviene que recordemos las obras hechas por Jesús y pongamos toda nuestra confianza en el valor y mérito de ellas recordemos de vez en cuando las ofensas que le hemos hecho a nuestro Señor en el pasado y ofrezcamos para compensarlas lo bueno que hacemos y decimos y los sufrimientos que nos van llegando unida a las buenas obras de Jesucristo y a los terribles padecimientos de su vida pasión y muerte y no olvidemos que todo esto hay que ofrecerlo no solo por nosotros mismos sino por la conversión de los pecadores capítulo 59 ¿qué hacer cuando llegan las sequedades espirituales? los gozos sensibles en la devoción pueden tener tres procedencias la naturaleza el demonio o la gracia de los efectos que puedan producir en nosotros podremos identificar su origen por eso es bueno preguntarse estos consuelos y gozos espirituales ¿producen mejor en mi vida? ¿traen cambios en mis costumbres? si es así vienen de Dios y podemos estar tranquilos si por el contrario los amamos es porque nos causan dulzura y alegría y porque contribuyen a que los demás piensen mejor de nosotros entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir del enemigo del alma sucede frecuentemente que después de los primeros gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiante ¿de dónde proviene esto? las causas de la sequedad espiritual pueden ser varias 1 pueden provenir del demonio que pretende desanimarnos en la vida espiritual apartarnos del camino de la santidad y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana 2 pueden provenir de nuestra naturaleza humana que es muy mal inclinada y busca siempre lo material más que lo espiritual y lo terrenal más que lo eterno 3 puede ser que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo y así irnos entusiasmando por las alegrías de la eternidad cuando lo de la tierra ya no atrae ni enamora entonces lo del cielo puede atraer mucho más puede ser también para que con este sufrimiento paguemos a Dios algunas de las deudas que tenemos por nuestros pecados y aprendamos a comprender a quienes están pasando por esta situación dolorosa otra razón puede ser que nuestro Señor Jesús nos tenga preparados premios tan excelentes en el cielo que nos permita fuertes sufrimientos en la tierra para que con ellos nos ganemos esos gozos que nos esperan en la eternidad cuando entramos en este estado ante todo examinemos si no será que en nuestra alma hay algún defecto que le está disgustando a Dios alguna falta repetida que nos quite la devoción sensible si es así tenemos que dedicarnos seriamente a corregir ese defecto y evitar dicha falta no tanto por volver a gozar de las dulzuras espirituales sino sobre todo para evitar lo que ofende y desagrada a Dios pero si no vemos en nuestro comportamiento ninguna falta especial ni defecto que no estemos tratando de corregir entonces lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda pero de ninguna manera vayamos a abandonar las prácticas de piedad las buenas lecturas y la recepción de los santos sacramentos quizás con una hora de sequedad espiritual estemos ganando más premios para el cielo y salvando más almas que con bastantes horas de gozos dulzuras alegrías y fervores no conviene andar contando a la gente esta situación dolorosa por la que estamos pasando porque no nos van a comprender si conviene contarle al director espiritual y pedirle consejo en estas ocasiones hace mucho bien recordar la terrible angustia y desolación de Jesús en el huerto cuando decía triste está mi alma hasta la muerte y pensar que nuestro redentor cuanto más tristeza y angustia sentía más y más rezaba al Padre Dios imitémoslo también en esto para numerosas personas que se dedican a la vida espiritual uno de los martillos que más sufren son las continuas tentaciones que les llegan para ellas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura si te dedicas a la vida espiritual prepárate para la tentación si Jesús el Santo de los Santos padeció las tres tentaciones en el desierto cuanto más las tendremos que padecer nosotros que somos la debilidad misma además al enemigo de la salvación le interesa atacar más a quienes le quieren quitar almas y llevarlas al cielo que a quienes ya están en la esclavitud del pecado le obedecen y siguen sus consejos infieles capítulo 60 la importancia del examen de conciencia tres cosas debemos considerar en el examen de nuestra conciencia primero las faltas que cometimos durante el día segundo las ocasiones en que se originaron tercero la disposición que tenemos para comenzar de verdad a corregir nuestros vicios y adquirir las virtudes contrarias en cuanto en cuanto a las faltas cometidas observaremos lo dicho en el capítulo 26 que contiene lo que debemos hacer cuando hemos caído en pecado en cuanto a las ocasiones de caída procuraremos evitarlas con todo el cuidado y la vigilancia posible para enmendar nuestros defectos y adquirir las virtudes procuremos apoyarnos más en Dios con la oración y nuestra voluntad si hemos ejecutado alguna obra buena no nos detengamos demasiado en esto para no perder el mérito y el fruto cayendo en la soberbia no olvidemos dar gracias a Dios por todos los socorros que nos ha dado en el día alabemos su misericordia porque nos ha librado de muchos enemigos nos ha inspirado buenos pensamientos nos ha dado ocasión de ejercitar las virtudes y nos ha hecho muchos beneficios que no conocemos capítulo 61 cómo debemos perseverar hasta la muerte en este combate espiritual de todos los favores de Dios quizás el que más debemos pedirle es el de perseverar en el bien hasta la muerte debemos dedicarnos a conseguir la virtud de la perseverancia con gran esmero durante toda la vida y para obtener la gracia de perseverar hasta el final es necesario dominar siempre las pasiones porque estas nunca mueran mientras vivamos y crecen siempre nuestro corazón con las malezas en un campo fértil cuando no se está atento a extirparlas sería una verdadera locura e imprudencia pensar que llegará un tiempo en nuestra vida en el que no sintamos el asalto de los enemigos de nuestra santidad pues esta guerra no se acaba sino cuando termina la vida terrena en la lucha por obtener la santidad tenemos que combatir con enemigos espirituales irreconcilables de los cuales no podemos esperar jamás paz y treguas porque su oficio es atacar sin cesar y además nos odian a muerte en este asunto nunca es mayor el peligro de ser derrotados que cuando nos imaginamos que no vamos a ser atacados aunque los enemigos de la santidad y de la perfección sean muchos formidables y nos ataquen siempre en todas partes no debemos desanimarnos a causa de su número y de su fuerza en esta batalla solo quedan definitivamente vencidos quienes no emplean esas dos formidables armas que son la oración y la mortificación quienes no evitan las ocasiones de pecar o se llenan de orgullo autosuficiencia y demasiada confianza en sí mismo o aquellos a quienes les falta la confianza en el poder y en la bondad de Dios los que luchamos por conseguir la perfección cristiana podemos andar confiados porque tenemos un jefe que no es derrotado jamás es Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores a quien el Padre Celestial le ha concedido que salga victorioso contra todos sus enemigos Él es más poderoso que todos los que hacen guerra a nuestra alma y tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o desear Efesios 3.20 Cristo Señor nos dará muchas victorias con tal de que no pongamos la confianza en las propias fuerzas sino en su gran misericordia en su gran amor puede ser que nuestro Señor tarde bastante en socorrernos y parezca que nos va a dejar a merced de los peligros que nos rodean no nos desanimemos por eso pues Él nunca deja de responder a quienes imploran su protección y dispondrá las cosas de tal suerte que lo que parece que es mal resulte para nuestro bien es importante que no dejemos de luchar contra ninguno de los enemigos de la santificación y contra ninguna de las pasiones vicios o malas inclinaciones porque una sola de ellas que dejemos de combatir puede hacernos daño como una chispa en un depósito de combustible o una flecha envenenada que se clava en el corazón Capítulo 62 ¿Cómo prevenir el combate a la hora de la muerte? El patriarca Job decía que esta vida es como un continuo combatir como un servicio militar en tiempo de guerra Job 7 1 y quizás las batallas más duras sean las que se presenten hacia el final de la vida los últimos combates estos son definitivos porque de ellos pueden depender nuestra suerte eterna por eso desde ahora que estamos en salud con vigor fuerzas y lucidez mental debemos ejercitarnos en combatir contra las pasiones tentaciones y tendencias hacia el mal porque cuando las fuerzas nos falten y la mente esté ofuscada y debilitada será mucho más difícil poder combatir bien solo si ahora nos acostumbramos a salir victoriosos contra los enemigos de nuestra salvación adquiriremos las costumbres de triunfar contra ellos y en la hora final lograremos derrotarlos quien tiene demasiado apego a los bienes de este mundo no quiere pensar en la muerte que le puede sobrevenir ni en el paso que tendrá que dar hacia la eternidad y así sus efectos desordenados crecen sin cesar y van en aumento esclavizándole cada vez más recordemos que el morir será algo que no haremos sino una vez y si lo hacemos mal ya no lograremos recuperar este error nunca jamás por eso conviene ir preparándonos bien desde ahora mismo en el capítulo siguiente vamos a explicar las últimas batallas que se nos pueden presentar en los momentos finales de nuestra existencia y cómo lograr salir vencedores capítulo 63 las cuatro tentaciones a la hora de la muerte con cuatro tentaciones suelen asaltarnos nuestros enemigos a la hora de la muerte uno con dudas sobre las cosas de la fe dos con pensamientos de desesperación tres con pensamientos de vanagloria cuatro con diversos géneros de ilusiones con los que los espíritus malos se disfrazan de ángel de luz para engañarnos con con respecto a la primera tentación no nos detengamos jamás en los pensamientos que vengan sobre la fe aún los que parezcan razonables porque el enemigo los usará para enredarnos y confundirnos si no podemos repelerlos debemos mantenernos firmes en lo que cree la santa iglesia católica sobre todo procuremos tener unido nuestro corazón a la cruz y pongamos nuestro corazón en el señor capítulo 64 como defendernos de la tentación de la desesperación la segunda tentación del enemigo es un vano terror o espanto que nos infunde con la representación y memoria de nuestras culpas pasadas para precipitarnos en la desesperación debemos tener por regla general que la memoria de nuestros pecados será un saludable efecto de la gracia si nos provoca sentimientos de humildad compunción y confianza en la divina misericordia pero si causa inquietud desconfianza y tumor aunque nos parezca que tenemos grandes motivos para ser condenados sepamos que es sugestión del demonio por lo que debes humillarte y confiar más que nunca en la bondad y misericordia de Dios conviene que nos duela vivamente el haber ofendido al señor pero también conviene que le pidamos perdón con una firme confianza en los méritos de nuestro salvador capítulo 65 la tentación de vanagloria nada debemos temer tanto como el dejarnos inducir a la menor complacencia de nosotros mismos o de nuestras obras no nos gloriemos jamás sino en el señor y reconozcamos que todo el bien que hay en nosotros lo debemos a los méritos de su vida y muerte hagamos fervorosos actos de humildad reflexionando sobre nuestra nada y rindamos a Dios acciones de gracia como autor de todas nuestras buenas obras permanezcamos en su santo temor confesando que todas nuestras obras serían inútiles si Dios nuestra esperanza no nos asistiese capítulo 66 las ilusiones y engaños en la hora de la muerte por último si nuestro enemigo que no se cansa jamás de molestarnos y afligirnos transformándose en ángel de luz se esfuerza en seducirnos con ilusiones y falsas apariencias procuremos mantenernos firmes y constantes en el conocimiento de nuestra nada diciéndole retírate infeliz vuelve a las tinieblas de donde saliste que yo no soy digno de que Dios me favorezca con visiones celestiales ni necesito de otra cosa que de la misericordia de mi amado Jesús y de los ruegos de María Santísima del glorioso San José y los demás santos no temamos que esta resistencia desagrade al Señor porque si fueran cosas suyas sabrá manifestarlo de manera que no dudes estas son las armas más comunes que usa el demonio en el último combate pero además suele atacarnos a través de nuestras debilidades por eso antes que llegue esta peligrosa batalla debemos armarnos bien y pelear contra nuestras pasiones más violentas y las que más nos dominan para que con mayor facilidad y menos trabajo podamos resistir y vencerlas en aquel tiempo formidable que será el fin de todos los tiempos fin del libro El combate espiritual de Lorenzo Scuponi